¡Suscríbete al canal! ¡Sí, estamos adelante! ¡Hastamos arriba! ¡Hola, bienvenido, Lucas y Cecilia, una vez más! ¡Más fuerte el aplauso para Lucas y Cecilia! Ahora me da mucha vergüenza que la gente sabe el terrorífico secreto de nuestro equipo de trabajo de hablar como guagua de broma. ¿Por qué? Porque se filtró. ¿Qué somos buenos para hablar como guagua? Como la pareja. Hoy me dio como costa. Señoras y señores. ¡Hola, Catadín! ¡Hola, Doveto! ¡Bienvenido! ¡Hola, muchas gracias! Hoy día estamos con dos comediantes de Nueva Escuela. ¡Catalín, Lin, Lin! ¡Fuerte el aplauso para Catalín, Lin, Lin! ¡Hola! Muchas gracias por visitarte. Oye, si nosotros somos Nueva Escuela, ¿tú eres vieja escuela? Yo soy Mediana Escuela. Mediana Escuela. Escuela Intermedia. Y está también acá el señor Roberto Delgado. ¡Eso! Ya parte del equipo de Antesco, nuestro querido productor técnico. ¿Lo conocerán? ¿Les suena? Hicimos un sketch hace muy poco. Ah, sí. Sí. Muy bueno. Me reí demasiado. ¿Sí? ¿Demasiado? No, es que no pare de... Yo creo que nadie se río demasiado. Nadie se río demasiado. ¿Ah? Muchas gracias, muchas gracias. Es la violencia de este productor. Oye. Muy bueno, los chocos. Bienvenidos a este nuevo capítulo, ¿cierto? Casa en la Playa. Estamos todos medio acontecidos por... Bueno, hay muchas cosas pasando. Tú, como bien dijiste, sociedad, este es el capítulo con más hype. Claro. No de este programa. No, de la comedia. De la comedia y de las cosas que están sucediendo en el mundo. Está muy acontecido. Señores, estamos de moda. Hay pocas semanas donde la comedia realmente está de moda. Eso, la comedia está de moda. Está de moda. Y no es por una funa, que es lo importante. Eso sí. Eso no es por una cagada, ¿no? Tiene patas de metal, así que no anula la... No, están cagados. Están cagados. Tienen una semana de carrera. Antes de hablar de cualquier tipo de acontecer nacional y cómico, saludamos a nuestros auspiciadores. Señoras y señores, estamos con OCB, estamos con Clipper, estamos con Zul Blime, Ignacio Sucias. Sí, también llega a nosotros el programa. Gracias a los amigos de Fácil, la aplicación que hace más fácil comprar cosas, adquirirlas, qué sé yo. También Valdivia, Pale, Lager y Cabify. Nuestros nuevos amigos que nos mandaron ese modelo moderno, ese autito que mira. Claro que sí. Ahí se ve Cabify. Y también, bueno, no olvidar a los viejos amigos de Juegalo.com, que siguen activos. Siguen, siguen. Señoras y señores, con eso, ya. Código, Lucas y Socia, dieron lucuitas de regalo. Ah, claro, código. Eso. Catalín, Roberto, ¿vieron a Pamela Leiva? Sí, vi partes. Es que estábamos en Valdivia con Socia, entonces llegué como al Airbnb donde había una gata ciega. ¿Ella? ¿Una gata ciega? Había una gata ciega en el Airbnb. Qué fuerte, güey. ¿Y si es su amiga tuya? No hicimos algo. ¿Tuvimos una historia? Tuvimos como... ¿Ustedes jugando? Sí, tú jugábamos un ratito y después llegué al Airbnb y vi como tres partes nomás de la Pamela. Y... Lo estuvo bueno, por lo que caché. ¿Y Catalín? Yo lo vi. Hice una reunión, como ya es clásico, comediante ahí. No, no sé si estoy poniendo a decir carrete. Pero con dos amigos comediantes estuvimos viéndola y también lo que hicimos para cuando vimos a Don Comedia. Uno lo está viendo como partido de fútbol. Sí. Como nervioso, así como ya que entre los remates. Yo me paraba, me daba vueltas. No remata la huevona, remata. Estaba nerviosa. Sí, sí. Pero la vi. Yo pegué los mismos gritos como el pégale al arco, pero remata, güey. Sí. Eso sí. Oye, hay una hueá que a mí me estresa un poco, que son como los primeros 20 minutos y creo que esto funciona, pasa en todas las rutinas. Como que hay ruido ambiente. Oh, sí. Como que no es el comediante entra y no puede estar... Claro, en silencio. Claro. Y que solo se escuche la risa. O sea, se escuchan como hasta los viejos vendiendo las bebidas. Eso te iba a decir que se escucha... Pero no sé si es porque... Eso en un festival siempre va a pasar. Pero ¿por qué no mutean el...? Es que gritan muy fuerte. Bueno, esto lo hablé con Alex Ortiz el viernes. Con el flight de chileno. Llevan años gritando. Con Alex Ortiz lo hablé que como un festival uno pensaría que es un teatro, pero bueno, están gritando. Hay mucho movimiento. O sea, si se escucha en la señal a la tele es porque la hueá de verdad es muy, muy ruidosa. Y la primera fila igual también se escucha a Caleta, por el jurado y como los principales invitados. Se pueden escuchar lo que hablan. Y de repente caban la hueá, como que responden los chistes. Y siempre la primera fila son gente de la tele. Sí, po. Pero quiero igual felicitar a quien sea, no sé quién está en la dirección este año, pero sentí que estaba mucho menos ordinario que los años anteriores donde enfocaban constantemente a los rostros, a los famosos, al público, a las marcas que, bueno, siempre va a pasar porque, bueno, es el festival de Viña. Pero ahora no fue tan terrible. Yo sentí que, por ejemplo, el show de Paloma Mami, que lo estaba viendo, y nunca enfocaron a los famosos. En los primeros 20 minutos que yo vi el show y dije, ah, qué buena. Pero sí me topé con una hueá bien flighte. Que ahora los carteles ya no pueden entrar como los carteles de los fanáticos normalmente. Ahora a las personas, a los asistentes les pasan un cartel que es como Big Mac. Entonces ahí tú puedes rayar como salud a mi mamita. Pero con una hueá que tú levantas. Está brandeado. Cachai que ahora la gente está haciendo publicidad sin... Ellos mismos están haciendo la publicidad. Pero la hueá está todo con la misma tipografía o no. Es como esa como de supermercado. Cierto, sí, como la tipografía de plumón clásica como de carnicería. ¿Qué quiere que él escriba? Como mi mamita y una misma persona escribiendo toda la hueá. Pero eso me pareció siniestro. No, la hueá es horrible. O sea, quien sea que se le ocurrió es una idea brillante, pero siniestra. Así que, bueno, una por otra, finalmente. Yo creo que la hueá se fue de la Pamela Leiva. Se lo sacó muy bien. Que le mostraban todo el rato a gente y ahí empezó a huevear. Empezó como a decir cosas meas... Dijo algo chistoso. Dijo como, dejen de mostrar hueones en la... Dijo, dejen de mostrar hueones en mi momento. Y fue bonito. Así que, felicidades a Pamela Leiva que hizo un espectacular trabajo. Y desde acá, desde Lucas y Sucia de Dantesco, te mandamos este maravilloso aplauso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos muy orgullosos, felices por ti, Pamela. Y me acordé de los viejos tiempos cuando íbamos a hacer stand-up a una hueá que se quemó. ¿El sushi? Hace 10 años, con el Elozúa y Pamela Leiva, íbamos a... Y nos pagaban a todos en efectivo. ¿A todos en el sushi? No, no era un sushi. ¿Plata en efectivo? ¿La hueá bacán? Sí, de hecho, ahora, en ese momento era como, no, no nos pagan en efectivo. Ahora hay nada. ¿No para las ferias? Sería genial, sí. Sí, sería genial que pagaran en efectivo. ¿Comedia con arbolitos pagan en efectivo? Yo creo que la gente, en cualquier trabajo, no solamente en la comedia, deberían pagar un sueldo efectivo, otro sueldo transferido, otro sueldo efectivo, otro sueldo... Entonces, ¿tú tenías un montito bueno? Bueno, quizás no una buena idea, no le gustó. No, sí, sí. Pero yo prefiero nunca tener efectivo. Perfecto. Yo creo que poquita plata. Sus 10 lucas en billetes de lucas. Eso te lo agradezco. Soy contenta con eso. Sí. Edu, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Sí. Qué bueno, qué tal. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo todo? Estuvo todo bien, lo pasé bien. Anduve en Conce. Quería dejar claro que la gente del chat está preguntando. Yo no soy Roberto. ¿Por qué? ¿Cómo? Hablaba un poco parecido. Lo que pasa es que tú estás diciendo medio ofendido. No, no, no. Yo no soy Roberto. Oye, no soy Roberto. Yo nunca me haría ese corte. Oye, ¿qué pasa con el corte de pelo Roberto? Yo no dije nada del corte de pelo Roberto. No, lo que pasa es que... ¿Cómo metiste el corte de pelo Roberto? No, para alimentar la figura, para aclarar que esto no fue ni cagando un bullying, porque ese corte es un corte espectacular. Pero sí quiero que se entienda que la diferencia entre Roberto y Edu es tan grande que el Edu nunca sería un corte así. Nunca. Es de una pista. Es una gran pista. Sí, porque Roberto es muy valiente. Sí. Roberto es muy valiente y hay que tener una persona gigante para tener ese corte de pelo y llevarlo y que se vea bien, ¿caché? Es como la gente con sombrero, ¿no? Cualquier persona. O quizás esto es un sombrero. Es un dijeron. Es una peluca, me estoy quedando calvo. Sí. Es como un pelito de Playmobil que te puedes sacar y cambiar por otro tiempo. Un pelito del ego. Como un jabo. Oye, pero ¿qué se siente? ¿Qué han sentido de que en verdad la comedia... ¿No les pasa que en esta época la comedia de verdad... A mí me sorprende que esté de moda. Es algo que en el año la gente no pesca y que los medios y todos la empiezan a hablar de eso. Los parientes empiezan a preguntar, oye, ¿cómo le va a ir al festival? O sea, ¿tú conocías al Diego Rutia? Sí. Tú lo has visto, cuéntame un poco. La gente se interesa en la comedia. Yo lo encuentro muy raro porque es algo que en el año nadie te pesca y de pronto eres como... De verdad iría, no sé, relativamente importante. Nosotros salimos en varios medios. Oye, los comentarios pusieron Dwight Indy. Pobre Roberto. Dwight. Es como un Dwight Indy. Voy a tener una banda que se llama La Office. Está bueno. La Office. Ya, pero disculpa. Me cortaste. No, pero es que era eso. Es que lo que hablamos en el fondo. La gente se pone de moda en la comedia. Me emociona a mí la weá. Me emociona. A mí igual me emocionamos. Mi papá el fin de semana me decía que le he preguntado. Y conocí a este. Y he visto a esta otra y a este otro. Y es como, no, papá, sí, no sé qué. Y él me dice, y es que a mí me gustaban los humoristas de antes, me decía. ¿Tu papá te dice eso? Sí. Tuvimos una discusión con mi papá de que él decía que los comediantes antiguos no eran comediantes. Eran contadores de chistes. Humoristas. Eso me decía. Todo el rato me decía lo mismo. Que igual parece que es algo guapo, ¿no? Pero es como que son parecidos, ¿o no? Yo encuentro que, pero yo creo que si lo ponía en una línea, es lo mismo. Sí. Es parte de lo mismo. Solo que antes los chistes no tenían un elemento autoral. Como que tú, eran los chistes. Y tú elegías los chistes que contabas y si los contabas bien te los quedabas. Ahora, si se te ocurre uno, oh, genial. Sí, pero no, pero en general. Se ocurrió un chiste. Y como tú lo contabas y era lo que te hacía famoso. Sí, era lo que te hacía famoso. Y ahí también te doy cuenta que en verdad los buenos tienen que tener mucha gracia. Para contar las weas. Porque eran weas repetidas. O sea, de los cuatro todos podemos contar el mismo chiste. Pero el que lo hacía mejor se lo quedaba. Entonces todo estaba en el ángel. Porque de repente, claro, cuando uno parte haciendo estándar, de repente encontré gente que tiene mensajes o cosas muy originales. Pero el ángel se quedó en la casa. Lo dejaste durmiendo. Lo dejaste durmiendo el ángel. El ángel se tomó un relajante muscular. Me pasó el sábado. Un corto de pisco y el ángel se quedó para el hotel en la casa. ¿Tú decís que el ángel es como el carisma o el ángel de la guarda? No, no, no. El carisma me refiero. La gracia, la gracia. Pasa esa wea. Uno cree que va a ir con todo y de repente te diste cuenta que lo dejaste en la casa. El contenido bien original. Pero el ángel se quedó comiendo un completo. Lo malo es que te dais cuenta arriba cuando estás actuando. Cuando sí, porque el ángel no está en España. El ángel no se subió a la mano. Cuando te bajaste, creo que te dais cuenta. Te bajaste y es como, puta, parece que no. Parece que no se subió el ángel, ¿ah? Pero creo que la wea de Viña se vive distinto cuando, como que el hijo me de antes, a que cuando no. Igual no llevo tanto tiempo y antes era una wea muy nada. Como muy, ah, mira, está buen chistoso. Ahora es como, vamos, hagámosle barra, que le vaya bien al colega. Claro. A mí me gustan todas. Todos me dicen, pero cuéntate, ¿qué opinas? Y me encanta, me encanta. Todos para arriba, todos para arriba. Porque igual, el gremio, ¿cómo voy a estar tirando para abajo a un colega? Que es el pacto, el pacto de la comedia. Ningún comediante puede hacerle mal a otro comediante que cuando va a Viña. No, no, esa wea sí. Porque si así es, eres un imbécil. Eres bajo, eres bajo. Eres bajo. A mí me llamó mucho la atención de que el término stand-up como que no está familiarizado o como que la gente mayor en realidad no está familiarizada con el término, con ese término. Yo al fin de semana hablaba harto con mis papás y como con tíos y como que les decía, no, el caso es stand-up. Y nos cachaban que era para ellos, eran humoristas. Pero este año van puras personas que hacen stand-up. Sí, pero es que no es como que, como que papás son humoristas, ¿cachai? No son como stand-up, no son como comediantes de stand-up. No conocen el tema. Pero es linda la palabra humorista, a mí me gusta. A mí igual me gusta. Es como clase. Es como romántica. Sí, es como si eres humorista. Sí, a mí me gusta. O sea, comediantes igual me gustan, pero humorista es una linda palabra. Pero es verdad, la gente como que uno dice el stand-up y todo, pero en el Festival de Viña yo creo que tú eres un humorista que puede hacer stand-up, pero eres un humorista. A mí me gusta cuando dicen cómico. La nueva weá, la nueva weá. De esos seis cómicos, ¿cuál te gustó? Esa es la nueva weá. ¿Qué cómico te gustó? ¿Qué comediante? Yo les tengo, yo el stand-upero es el que más me carga. No, stand-upero es esa weá. Esa weá no sé quién la inventó, pero me carga. Yo me acuerdo cuando partió. Soy stand-upero. Partió como una weá como media, como de, como en stand-up, cuando es medio under. ¿Te acuerdas cuando estaba partiendo? Era como somos los stand-uperos. Eran como los youtubers los stand-uperos. Hace poco fuimos a Los Ángeles con sociedad y la community manager del bar me dijo, oye, el stand-upista. Como si fuera un hombre que escapa de algo. Pero eso va a estar weá. Yo hago stand-upismo. Yo hago stand-upismo. Yo me amarro. Barril. Que no se sube. Yo me hago un barril y cuento el chiste, pero tengo que salir de un barril amarrado. Pero es difícil la palabra stand-up de conjugar. Como que me intenté cambiar la biografía el otro día y sapié la de los colegas y todos como hago stand-up, hago stand-up. Nadie así como stand-upero. Es que por eso. Y es como que chucha pongo. Stand-upista. Ay, la gente ahora se dice que yo hago stand-up. Sí. Esa es, pues. Yo tengo esa. ¿Tú tenías esa? ¿Cuál tenías tú? Bueno, yo no tengo nada. Yo tengo cómico. No, no, no. El cómico bebe. El cómico bebe. Yo quiero felicitar a Socia porque si bien no hubo, mira, no hubo nada directo, pero me encantó que en los medios de comunicación, Socia estaba, era como uno de los hueón. Un CNI. Era un CNI. Habían puros como. Pero bueno, bueno. No, pero es verdad. En todos los medios aparecían, todos los comediantes que podían ser y apareció un CNI entre medio así. Un hueón, así como un rechazo así entre medio. Y yo decía, ah, pero espérate. Ese personaje que se supone que estaba en la nómina oficial de las personas que podrían haberse subido al Festival de Viña Cuenta. ¿Cómo estuvo esa semana? ¿Cómo tuvieron esos llamados? Yo, compadre, yo descolgué el teléfono. Primero me compré un teléfono viejo. Tuve que contratar una línea. Fue súper difícil. Contraté una línea. Esperé que tuviera tono y después lo descolgué para cuando me llamaran porque, bueno, no, fue raro porque no me contactaron directamente, pero al parecer suené en algo. Estuviste en una reunión. Estuve en una reunión, algo suené, pero fue chistoso que yo no hablé con nadie. Con nadie directamente. Pero de eso se trata. Pero de eso se trata. Se trata si de repente pudiste haber estado en los últimos tres, ¿cachai? De repente incluso... Pero como que solo te posicionan, solo está ahí en la lista, no más nada más. Pero ya con eso es suficiente. ¿Qué mejor que estar en la prensa como el nominado? El cenetra. Sí, no, sí fue... No, pero la doy buena pose. Como de jugador de pez. Como que podría estar así. Pero mira, podemos encontrar esa foto de tú, por favor, porque es como el futbolista. Es como para la Copa América cuando hacen como una pose. Como una carta del FIFA. Yo creo que nunca he visto un futbolista como tú. Igual tuviste como la actitud de futbolista, pero sin verte como un futbolista. Me encantó. Pero me gustó porque es una foto sobre, una foto... Oye, si te hubieran llamado, ¿hubieras ido? Eh... Es que me llamaron. O sea, me... Ya, ya, ya. No, no se te ocurre. No lo quería decir. No se te ocurra. No se te ocurra. No soy capaz. No tengo el... No tengo la... No era mi momento. Ahí está mi compadre, Cacha. No, pero ahí sale la pura cara. ¿Pues era la mitad de la foto? Yo estoy al lado de un compadre... No, que se ve pésimo con la resolución de la... Felipe Parra, imitador. Sí, eh... Desconozco, lo desconozco. Muy buen imitador de TikTok, Felipe Parra. Es como... ¿Felipe Parra es el que imita Boric? Sí. Sí, sí, sí. Lo que tiene arte de imitaciones... ¿Sí? Sí, en TikTok. El que imita a Pablo de Chile también puede ser. Él sonó también. Él sonó como una opción. Él sonó. O quizás no, o quizás no. Es que esa es la weá. ¿Quién decide quién suena? Pero me encanta porque en el matinal ya se pudo haber incluso especulado de que cobraste muy caro y por eso no estuviste. ¡Oh, pero la weá buena ha inventado un tongo! Eso, eso. 120 millones o nada. O nada. Está peleadísimo con Martín Cancamos. No puede ir. La prensa no es más serio que eso, en verdad. Un rumor. Un rumor que Socias cobró demasiado y la gente dijo... ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Te chuche su madre, vos! No. ¿Cobraste la mitad? O sea, ¿cobraste? No. Yo creo que cobraste como el 50% de lo que cobró Karol G. Fue como... ¿Cómo se te ocurre este weón? No, al revés. Y en tu lógica fue como... Mira, yo no soy tan famoso como ella, así que voy a cobrar la mitad nomás. O al revés, cobré tan poco que es arrepintir. 200 lucas. Esa hueá mala que está pagando. Es que no, claro. ¿300 lucas cobró? ¿Por qué cobró 300 lucas? 300 lucas. Oye, las entradas. Lo que sí yo pensaba cuando tuve esos tres días que estuve a punto de terminar yendo al festival de día, a todo caso, que todo el mundo, todo comediante que hablara y productor que hablara, era unánime que tenía que ir Diego Rutia, que todo esto va hoy día y le deseamos todo la fuerza y que le salga increíble a Diego Rutia hoy día. Amigo, rompela con la fuerza de la historia, porque todos sabíamos, o sea, uno miraba a la noche y era Diego Rutia a... Estás a toda la noche. Imagínate, yo la verdad, como que tú cualquiera que pensaba y quedaba fuera de fuego, pero Diego le achuntaba. Pero en esas horas que yo dije, ¿será el momento? Ese momento yo pensé, no sé qué opinan, pero ¿qué harían ustedes si es que les tocara ahí ya como, ya tienen poco rato para decir? Porque ahora está esta hueá de que tenés que hacer algo. Antes era como lo que hablábamos, tenés que como, antes tú hablabas y eso era, ¿cachai? Ahora tenés que hacer un par de... Tenés que crear propuestas. Tenés que crear una propuesta. Por ejemplo, ayer Pamela Leiva revivió... Y le dijiste como, hoy tenés que crear propuestas. ¡Puta la hueá! Un PowerPoint no. Ahora es que hay que trabajar, bueno, hay que mostrarle un PDF a los hueones que te contaran. Hay que escribir los chiches, no. Hay que hacer algo. Ayer Pamela Leiva revivió a Che Bahía y la gente bailó a Che en la quinta. Le aplaudo de pie por esa hueá. O a la hueá, buena. Oye, Roberto, perdón que te filtre, amigo, pero Roberto, estás mirando a los hueones que están cagados. No, le dije que están cagados. Le dije que están cagados, que están tan viejos. ¿Tan viejos? Pero mira que... Oye, en verdad, yo también leí eso. ¿Qué no es tan viejo? ¿Qué no es tan viejo? Lo a Che Bahía. Ah, están para cagar los a Che Bahía, pero... Me estáis huevos. Bueno, es que la edad que tienen y que se mantienen... Se veían súper bien. ¿Qué? Estaban maduros. A mí me gustó el Manguera dándole un beso a Pamela Leiva. El de Pamela Leiva tuvo mucha propuesta. Te lo encontré interesante, eso. Pero eso era parte del show, eso fue una improvisación, no entendimos. Yo creo que fue una improvisación, de que los buenos no le dejaban de mostrar a los famosillos y le dijo, mira, aquí estoy, ya que estamos acá, pa, le echaste un beso. Y le dijo, pues tú te pololeando. Estamos acá, pa, su beso. Muy bueno, Manguera. En verdad hubiera estado pololeando y queda la cagada hoy día. Súper buen actor él, muy buen papel. Pero es que de verdad estaba súper emocionado. Estaba súper emocionado. ¿Ustedes qué propuesta llevarían? ¿Se le ocurre algo así a la rapia? ¿Algún grupo? Pesebre, así. Un pesebre. Y yo vestido de guagua, así como... Pero con pañales, a pesar de que el pesebre no está con pañales. Yo acostaba así contando los chistes como en la paja, así. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¡PBN por la mierda! ¿Le gusta? Como de otra época. Me da un poco de susto igual, pero... Eso haría yo, no sé usted. ¿Le bajaría como desde una estrella del cielo? Sí, pues tenés que... Eso haría como Rihanna en el Super Bowl. Tal cual. ¿Quién serían los Reyes Magos? Está buena esa, pero voy a pensarlo. Pero esa es la pregunta. ¿Con qué banda le gustaría ir? Imaginemos... Imaginemos, lo llamaron, lo llamaron. Tú podías escoger incluso. Tú podías escoger lo que quieras. ¿A quién llamar? Tú podías escoger con qué banda ir. Yo entro con la canción de Edge. Na, na, na. Ah, claro. Na, na, na. Sin colera. Yo entro con na, 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 como tú, tú. ¿Entrarías con eso? Sí, yo entro con eso. Es un clásico. Na, 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 como... Sí, con eso entro yo. Y vuelvo a Jordi Castel, todos los hueones. ¿Vuelve en el primer plano? ¿Vuelve en el primer plano? Sí, vuelve. Eso es bueno igual, como temática farándula. Yo volvería con Kudai. ¿Sabes qué los pondría de fondo a Kudai? ¿Kudai Adre o Kudai Sierra? No, Kudai Sierra. Considerando que tú vayas al medio. Hacemos un chiste sobre mi infancia, sobre que me gustaba escuchar Kudai y sacar un telón guapa. Ah, espérate. No es como que tú compartís el día con Kudai. Tú, o sea, en tu show vuelve Kudai. Sí, vuelve Kudai. Ya, pero sé que no quiero que en la comedia se vuelva como un pie forzado, como a quién hago volver, a quién hago volver por la chucha. Es como no, es que si no, si no el disco nadie no podía hacer tu espectáculo, ¿cachai? Ruminot como que, no sé, a un futbolista... Sí. Al símbolo igual. Ah, al símbolo, ¿cierto? Que tú... Es como que tenés que darle un toque televisivo igual. Eso es como lo que... Claro, claro. Es que creo que es ir como... Lo que tú decís, porque tú querías ir y botar tu chiste nomás, es difícil. ¿Tú querías ir a los Intigimani? Intigimani. A los Intigimani. Eso os quiero yo, Intigimani. Mira, mira, me encanta Intigimani, pero no sé si sería épico. Sería épico. ¡Ahora Intigimani! Y no, y fuego, fuego, ¿cachai? Son una bailarina urbana. Una bailarina urbana y está moviendo la raja. Sopla como el viento la flor de la quebrada. ¿Se han fijado o no se han fijado? ¿Se han fijado que el dominio estructural de la clase burguesa sobre las personas? Pero me encantó Kudai. Me encantó mucho. Es bueno Kudai. Pero que lo encuentro accesible también. ¿Por qué no me voy a ir a embolar? Voy a juntar los videos, voy a revivir a Paul McCartney. No. Kudai creo que es una opción. Perdón. ¿Que Paul McCartney está vivo? Es que se me salió una. No está vivo, no está vivo, ¿no? Y me gusta que hayáis dicho eso porque... Es que es parte de la conspiración. Es parte de la conspiración. Es que no está vivo. Paul McCartney y Claudio Narea están muertos. Claudio Narea está todo muerto. Claudio Narea está reemplazado. Mira, métanse a Claudio Narea está muerto punto... Pero bueno, sí. Estáis weando. Bueno, estáis weando con tu madre. ¿Tú crees que estás armando con algo así? Pero bueno, Claudio Narea... Claudio Narea está muerto punto... ¿Ustedes que no es manera de referirse a su carrera artística? No, pero espérate. No es forma de tratar su arte. Soy fanático del doble de Claudio Narea. Oye, no, porque lo hayan patiado significa que está muerto. A ver, ordenemos a este gallinero. Yo no voy a andar weando con algo así. Nunca hablaría mal de la carrera del supuesto Claudio Narea, ¿cierto? Tuvo el juez en la batuta, Luca. Vendió hartos tickets. Ya, y era su imitador. A ver, Claudio Narea... Claudio Narea está muerto punto... Estamos hablando... ¡No! Yo no me debo cargo... Yo no me debo cargo de la wea que va a aparecer en la pantalla. ¿Qué wea te pasa, Luca? Pero Claudio Narea está muerto. Aprete un link, wean, y no sé qué va a aparecer. Mira. Un virus. Cualquier cosa es culpa, Luca. Como todo el mundo sabe, Claudio Narea murió. En extrañas consecuencias, el 24 de octubre de 1990. Un supuesto accidente de tráfico en el cual Narea habría muerto. Apachurrado. Apachurrado por un camión tolva. Apachurrado. Apachurrado. Como que el camión lo abrazó así como... Apachurrado. Hasta matarlo. Oye, sí, sí. No tenía tilde, es que es muy antigua la página. Pero, weón... Oye, por lo que te lo encuentro fuerte. Sí, pues por eso me gustó que... Número... Voy a revivir a Paul McCartney y yo revivo a Claudio Narea. Ahora mente de Luca Espinosa está muerto, punto. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy sería acuático. Sería acuático. Sería piné ahí. No, así es que lo he perdido a punto TK porque no compró ni el dominio. Esa era punto TK, ¿cierto? Lo de Narea está muerto era punto TK. Punto CZ. No, es sofoca.cl slash Narea. ¿Qué? Por eso dije, apreté un link culido que me apareció en Reddit Chile. Sofoca.cl. Bueno, el computador puede estar lleno de virus. Está igual. En un buen emprendimiento, ya. Oye, avancemos, perdón. Yo entro con... Sería entretenido igual algo con mono. Revivir a cachureo. Uuuh, uuuh. De repente estar así... La demanda que te cae. ¡Es que eso mismo te iba a decir! ¡Es que eso mismo te iba a decir! Oye, esa demanda, pero... Ese caballero te cae, pero con un fierro y te mete en cárcel. Bueno, de verdad, después de bajarte de viña con las gaviotas, estás en la entrevista clásica con el Vaxi, estoy feliz, estoy feliz. Y después nunca más se sabe de ti. Te arruina la vida. Espérate, pero ¿y qué así si todos los buenos de cachureo? Tenés que cambiarlo a todos los corpóreos, po. Sí, porque está todo involucrado en situaciones más o menos complicadas, po. Sí, 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 y es bien estricto. Tienes que hacerle como el gato Lester. Pero ¿y si quizás como que tus amigas comediantes interpretarán a cada uno de ellos? Eso estaría bueno. Eso quizás podría ser. Con ropas distintas. Yo traería un corpóreo de Marcelo, de cachureo. Yo reviviría a Popín. ¿A quién? A Popín. Oh, bueno, vi un meme tan bueno. Y ahora 30 minutos de Popín. ¡Penca! Vi un meme que era una escena del Joker y salía como referencia cinematográfica. Una escena del Joker, 2017, y es cuando el Joker en la película de la más popular agarra a la cámara y se pone a hablar así. Y sale 2017, 2007, Popín gritando ¡Penca! Ah, sí, plano a plano es lo mismo. Es lo mismo agarra. Es lo mismo agarra, es lo mismo agarra. Es muy bueno, Popín. ¡Chile! ¿Qué más podría...? No, yo me iría por el corpóreo. Sería entretenido en un show de corpóreo. Ya te voy a dar una guada un poco más... ¿Qué piensan de la ropa, por ejemplo? ¿Qué se pondrían ustedes? Porque a mí me sorprendió la escena estética de Pamela Leyva. Me encantó. Se veía maravillosa. ¿Pero qué harían ustedes? ¿Blenser y polera? Igual, o sea, elegante, pero a la vez austero, ¿cierto? Nada mucho. Eso. O menos es más. Eso. Aunque igual su vestido está espectacular, pero lo encontré como perfecto. Sí, un enterito. A mí me gustó mucho. Me gusta. Qué bueno que podamos evaluar también que a todo esto es súper importante. Es súper, súper importante. Sí. Como se viste en... Creo yo que sí. Sí, por supuesto. ¿Usted diría, por ejemplo, por estilo versus... En el eje estilo-comodidad, ¿qué prefieren? ¿Más estilo, menos comodidad o totalmente cómodo? Yo diría igual que Adam Sandler. ¿Una polera roja, un pantalón morado? ¿En qué polera? O sea, ¿en qué película? Un chor. Un chorro y una polera ráctea. Sería el chorro, güey. Sí. Sería el primero. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Soy rupturista. Respeta el festival, güey. No, es que... Una pura hueá que hay que hacer es ponerse pantalones. Lo mínimo. A mí me gustó la natalidad de Benito como con la simplicidad, pero como cool. Sí, se veía súper bien. Una polera blanca y una... Y una blusa. Una blusa. Sí, muy cool y top. Nada más. Sí, es verdad. Es verdad. Yo... ¿Qué pasa con un overol muy loco? Un overol igual bien. Porque Sinergia ya lo hizo, güey. Sinergia ya lo hizo, entonces si vayas a copiarle a los referentes... Yo no sé si Sinergia fue el festival. Lo he hecho. Fartival. Veinte años. Veinte años. Este sí que te cae con un fierro. Que le robáis los overoles, güey. Oye, quiero aprovechar este comentario que me llegó aquí recién de Bárbara, que dice Lucas, que Lucas se vista de Lucat. Para agradecer... ¿Ah, lo tenía ahí atrás? De sobremanera, sí. Ah, nos llegaron regalitos. Llegaron unos regalitos. Sí, señor. Mira cuál es la cacha. Este me llegó en Copiapó. Quiero agradecer a Jess, que me lo hizo llegar, ¿cierto? Esto tiene muchos detalles. De hecho, está acá el Pequeño 20, y el Pequeño 20, si ustedes ven acá como con más detalles, después lo pueden ver en mi Instagram, porque soy un par de fotos, hay un gato jugando con dones acá, que es justamente de cómo nace Lucat, así que estoy muy agradecido, porque es como un galardón, es un premio. La cagó. Es muy hermoso. Eso debíamos hacer los Lucas y Socia y como... El Lucat de... Que se llevaran este tipo de premios. Y en paralelo, muchísimas, muchísimas gracias, y en paralelo me llegó este. No. Este que... ¡Uguá! Es la réplica de una escena de... Tiempo hermoso. Creo que no se alcanza, pero sí, de uno de los frames de Tiempo hermoso. Y viene con una nota. Viene con una nota. Sí, y es la nota. Y dice, Lucas, te voy a buscar dónde ir y te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Pero sí está el arroba de esta gran artista que nos hizo este... Bueno, es un cenicero, pero nunca... No creo que lo ocupemos. No, no, no. Está muy bonito. De otra semana de infierno. Su arroba es... Belmonrojo. Insomni XA B corta. Insomni XA. Es hermoso. Estamos en lindos. Demasiado talentoso. Y este fue en Valparaíso. Así que muchas gracias por las personas que nos acompañaron en esta gira de esta semana. Eso, eso, Lucas y este maravilloso cenicero de Tiempo hermoso. No, la cagó. Está demasiado bonita. Cagó. Qué lindo. Sí, que te regalé cuando te regalan algo como un cenicero que se usa, pero es tan lindo que en verdad igual no lo voy a usar nunca. Porque de verdad es demasiado lindo. ¿Cómo lo voy a usar? Bueno, pero volviendo al Festival de Viña, ojalá salga todo bien hoy día. Va a salir todo bien. Y que además... Le mandamos toda la fuerza. Sí, que mandamos toda la fuerza. Y que salga bien el... Yo creo que este año es el año de la comedia en el festival. De verdad. Que todos los chavos entren arriba. Que no tengamos que lamentar nada raro. Todo solo bueno para bien a los colegas. Oye, Edu. Cacha que acá estaba revisando la pauta y tenía ahí como... Estábamos con Catalina hablando justo antes de partir el programa. Que teníamos en noticias, que seguramente están como muy como... Anda a saber tú si sale o no sale. Que es la muchacha que se hace... O sea, no voy a decir que se hace pasar. Sino que ella dice ser... Madre McCain. Madre McCain. Guau. Sí. Esa añade que se perdió, ¿no? Esto... Sí. No se perdió. O sea, la suegada... Desapareció. Desapareció. Sí, se perdió en un poco amplio. Pero desapareció en 2007 en Portugal. Y durante el fin de semana salió una mujer de 21 años. Empezó a subir a Instagram muchas como comparaciones entre ella y... Como con fotos de la Madeline y como comparando sus rasgos faciales y... ¿Será ella? Y... Es fuerte. Haciendo un montón de acusaciones muy como serias. Y comparando fotos de la Madeline en la época cuando estaba desaparecida. Y asegura que sí o sí de ella. Por ejemplo, hay algunos como rasgos faciales que se parecen. Y hace poco, no sé si fue ayer o hoy día, los papás de la Madeline accedieron a hacerse como una prueba de ADN con esta niña. A ver si es que efectivamente era ella. Y estamos... O sea, estamos justo a la espera de saber si... De esa prueba de ADN. Claro, la prueba se va a hacer, pero... ¿Tenemos contacto con laboreteros de Chile? Mira, lo único que no calza, si no entendí, porque hay hartas noticias, pero lo único que no calza es que se supone que ella tiene dos años más. Sí. Pero a la vez, ella dice que nadie le ha hecho llegar su... Su pasaporte, su certificado. Entonces, en verdad, ella no sabe cuántos años tiene. Le hicieron creer que tenía esa edad. ¿Ustedes creen que puede hacer, de verdad? No, no sé. Yo creo que no es, pero sería muy bacán que fuese. Igual la historia de ella es muy brígida. Yo lo leí y me dolió la guata. ¿De ella? Que está en Polonia, ¿no? De la chica, sí, que afirma se Madeleine McCain. Como que ella dice que tiene muy difusa su infancia y que lo único que recuerda es una vacación donde había demasiado como desorden y gritos. Y era un lugar igual a donde se perdió. Como colores muy fuertes, casas blancas, como... Muy extraño. Willy sabor. No, demasiado raro. Y ella como que más encima relata como de que han exigido hacerse un TSDN y no se lo permite. A ver, tú sabís mucho de este caso. Es que yo estuve demasiado rato. Todo el viernes, después de un show encerrada en el VIP de Gran Refugio, así como no puedo creer que esta guay sea verdad. No, es que aparte, los post-shows, cuando después de un show uno es tierra fértil para empezar a leer puras weas y quedar como todo atrapado. Sobre todo en Gran Refugio. Sobre todo después de hacer eso. Y con el olor a chorrillana. Acá tenemos el Instagram que se creó esta persona. Tiene 800.000 seguidores. Y el Instagram debe tener menos de una semana desde que se creó. Y hay fotos comparativas con la niña cuando era chica. Oye, tiene la guata de verlo. Sí, es muy turbio en realidad. Como que, la verdad, como que hizo un trabajo como de recopilar... Está como medio psicólogo ahora igual. Sí. Es que es ahí que sí. Es que sí. Eso es lo que me da la sensación de que no es. De que sube tantos veces como de... Claro, es demasiado. Es demasiado. Porque si ella de verdad fuese, hubiera subido... Es que ella tampoco sabe. Pero es que dice que esa weá se la mandó gente. No lo hizo ella. Como que... Y de hecho pone, como gracias a no sé quién, no sé quién, por enviarme esto, por la información que recopilaron, como no sé qué creer. Como que ella lo pone. Como no sé si soy, necesito saberlo como por mí, dice. Bueno, cuando veo weá así, siento que hay una campaña, weón. Y que después te va a salir un... Un comercial de Doritos. Doritos, la nueva fórmula. Como para super que la original. Esa... Bueno, de verdad siento que van a ser una weá así de oscura. No, pero hablando en serio. No, sí podría ser. No, pero en este caso de verdad es una muchacha que... Puta, que tiene la sensación de querer... De sentir que ella puede ser, weón. Sí, sí. Sí, puede ser. Pero lo que creo es que cuando está tan bien orquestado y veis cada hito... Ustedes trabajan con redes sociales, señor. Ustedes saben lo que es que cada hito sea... O sea, 800.000 seguidores. Entonces digo, hay como una mente que pensó esto. Quizás una mente que quiera ayudar y todo eso. Pero a veces siento que está la mano negra del algoritmo de la publicidad. El morbo, quizás. No, yo quiero creer que no. Pero me cuesta pensar. Yo también, yo quiero creer que no. Porque si no, no me cuesta pensar lo necesario. En el chat, Axel Lobos dice algo muy cierto. Que quería, señores, para después venderle cuenta. Que es algo que se hace también. Se hace caleta. Se hace caleta. Puta, pero por último, súbete otro tonco. Gracias. Alguna otra weá. Como, tengo un video de Marlene Olivari, no sé qué. O cachai eso. O esa niña en Polonia subiendo weá. Hay que echar esas weá. Es como esos clickbaits muy raros que dicen como... La verdad es que contó Mauricio Gustamante. No la podrás creer. Y sale la foto del culio así. Y esa es la weá como... Y después la noticia es que a Mauricio Gustamante le gusta la mantequilla. No, no sé. Es que es como un banner falso. Pero no sé, nunca le he hecho click para saber qué hay detrás de esa... Qué bien. Esos banners de noticias falsas, como... Falca, desesperado. Yo creo que cuando realmente erís famoso es cuando crean banners de noticias. Cuando un banner de sí. Y es porque ya está ahí listo. La triste realidad de Lucas Espinosa. No se la pueden creer. No, pero ese no es un banner, ese es real. Es real, sí. Es una noticia en serio. En un medio en serio. Es que da un link directo a tu Instagram. No era publicidad pagada por mí también. Ayuda. Está muy enfermo. Anda, mi chavo, ayuda. Hola, weá. El click de es para tu chavo. Pero mira, ahí el... Está triste realidad, Catalina. Violento Longaniza dice, Farcan lo pierde todo. Ese es el clásico. Oh, guay. Ese es el clásico. Lo recupera, comenta el secreto. Cada una semana mi compadre está todo cagado. Sí. Me suena que lo pierde todo. Pero no. Voy a hacer publicidad de estándar para sí, weón. O sea, es que está muy... Es que es muy buena idea, weón. Oye, pero nada. Yo quiero creer que es ella. Y sería... Imagínate lo brutal, weón. Sería bonito, weón. Lo brutal es de los casos más. No sería bonito, weón, Roberto. ¿Por qué no? Que se reencuentren después de tanto tiempo. O sea, claro. El reencuentro sería bonito. Pero incluso para los papás sería como, weón. Necesito tiempo para... Es que igual la teoría... Y aquí ya es como muy turbio. Pero la teoría es que ellos desaparecieron a la niña. Como que la teoría que más se cree, como la que más se comenta, es que los papás desaparecieron a la niña. Entonces, si ahora me parece a los papás, es como... Pues yo no sería bonito para nada, porque... ¿En serio esa es la teoría? Sí. Pero hay hartas igual. Como que de hecho hay una que dice que hay un hombre que es pedófilo, que como que tiene demasiadas denuncias en Europa, y que el weón tiene un apellido en particular, que él fue el culpable. Y la niña, que asegura ser madre de McCain, dice que como que a ella la abusó un weón con un apellido que era ese. Entonces, como que se supone que ahí se hace una conexión de que... Oh, pero no sé, lo encuentro todo tan terrible. Entonces, si la familia aceptó esta prueba de... Este test de ADN, significa que ellos están seguros que no es po. Porque si ellos le hicieron desaparecer... Y si seguimos con la siguiente noticia, el completo más grande está en Punta Arenas. Es un matinal... En todo caso, ¿se hizo la longaniza más grande este fin de semana? Ah. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? ¿En Chillán? ¿Cómo? Oye, se transformó. Cagaron. Te deja buscarlo, pero fue como en un lugar que... ¿Qué hacen en Chillán si no es la longaniza más grande del mundo? No me acuerdo dónde fue. Ah, güey, mira. Ah, no, fue en Chillán. Chillán, ropa del corguiner. Con la longaniza más larga del mundo. ¿De cuántos metros? 650 kilos de carne. Y 552 metros de larga. ¿Cuál, Anaconda? Era larga. Edu, sin hacer chiste... A ver, el señor director fue el que hizo el... Se la copió. Aquí hicimos dos mayores de edad. ¿Y tenés imágenes? Me entré de una foto. La pende, sí. Ya. ¿Por qué me hacía hacer esa búsqueda de Google? Pues la puedo hacer, pero... Sí, por favor, o sea... Willy Sabor, lo pierde todo. Si de verdad estamos en esa, encontremos la foto, me imagino. Yo no sé cuál es la motivación de... Como que hay una... No sé si pasa en todo el mundo o pasa solo en Chile, que siempre hay como las ganas de que una Muni rompa un récord como Guinness de ese tipo. Y siempre son como guajas de tradición, como típica. Sí, pero es la Muni la que quiere. Sí, pues la Muni es la que quiere hacer historia, claro. Pero en el fondo, nadie más. ¿Dónde se hace el pastel de choclo más grande del mundo? ¿En qué otra parte te van a competir con el pastel de choclo más grande del mundo? Las huevas. Sí, pero no hay competencia. No hay competencia. No hay competencia. Bueno, se la pusimos difícil a Edo, así que, amigo... Pero como que todas las regiones tienen sus huevas, pues como Paine, la sandía más grande del mundo. ¿Qué tiene Santiago? Hay una imagen... ¿Qué tiene Santiago? Donde la... La hueva más mala de Chile. Donde están como haciéndola. O sea, obviamente no sé toda porque son 550 metros de la organicia. Pero está... De hecho, ¿sabes cómo es la típica iglesia que está atrás en Chileán? La gente en la calle con... Es la plaza, de hecho. Es larga, güey. Lo encuentro asqueroso. Sí. Y no está cosida que lo peor. No, es que es verdad. Es que no es que no está cosida. Es asqueroso. Odio que no se puede coser. Señor Roberto, se está tensionando que está cruda. Y una fila de perrilla. Eso fue un triste, perdón, no quise decir. Pero está intensa la hueva de la organicia. ¿Acabamos de la noticia matinal? ¿Les parece? Ya. Edu, tírame. En este mismo momento vamos con un buen sonido de cuadro de honor porque quiero leer a las personas. Desde ya son las 7.43. Estamos en vivo, Lucas y Socias, Catalín, Lin, Lin y Roberto Delgado en la casa, evaluando todo lo que es la comedia nacional. Hoy se me asomaron los boxers. Qué charsa, güey. Pero por lo menos habla bien de que los tengo puestos. Señoras y señores, estamos en vivo leyéndolo. Axel dice la media. Gav dice, me caen muy bien, son bacanes y un corazoncito. Tom Swire pone, está cruda. Mejor. Mejor. Socias quiere puro tirarse una tallita con la longaniza. Sí, era muy fálico la referencia. Sí, señor. ¿Cómo se adelanta directo? Me costó. Buena polera la de Socias. Claro que sí la pueden encontrar en el Instagram de Dantesco. Envían un DM y ya pueden cotizar esta maravillosa polera de Lucas y Socias. Si es así, es así. Sí, señor. La longa más larga del país. ¿Dónde dice? De Payaco. Es de Payaco. ¿Payaco? Ah, la longa más larga es de Payaco. 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 ¿Qué más nos dice cuando su Edu Reveal? No todavía. No todavía. Qué rico los boxers. Muchas gracias, Ulises. Lucas, un saludo para el cumpleaños de la Pau. Y para mí. Ah, la profe Pau está de cumpleaños. Le mandamos un saludo y un abrazo. Cumpleaños. Te queremos mucho. Querida amiga, que sean unos bonitos. 31. ¿Eran 32? 32, 32 añitos, profe Pau. Social, excelente show en Valpo. Gracias, señores. Roberto, es cerebro del laboratorio de Dexter. Eso se dice. Sí, señor. Mira, lo podéis poner porque efectivamente se parecían muchísimo, muchísimo. Qué chistoso. El campeón Colo Colo 2006. Demasiado. Demasiado. Saludos de Alemania. Mentira. Mira, dicen, ¿Catalín no estuvo en el sentido del humor? Claro que sí. Sí, claro que sí. Un programa, Catalín, ¿dónde lo pueden ver? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Dijeron que no. Bravo, bravo, bravo. Todos los lunes a las 11 por el YouTube del sentido del humor. Y este jueves voy a estar ahí de colada a las 7 o 6. No me acuerdo, pero eso. Eso, entonces lunes a las 11 y ahí se te colada a las 7 y el cerebro está. Con programa propio. Social, festival 2024. Eso. Vamos entonces con el cuadro de honor, Edu. Cuando quiera. Ya. El cuadro de honor del día de hoy lo inaugura Álvaro Hueta con 2.500 pesos. Dice, buena cabros. Un saludo para el amigo Aaron Valdés, que siempre comento el podcast con él. ¿Cuándo vienen pa' Linares? Álvaro Hueta. Nunca. Álvaro Hueta. ¿Linares? No, es difícil. Es difícil Linares. Plaza difícil Linares. No, no, no es usual que vayamos. Pero lo vamos a intentar. Ya. Después viene Hansel Pilgrim con 5.000 pesos y dice, son lo mejor del universo. Muchas gracias. Es cierto. Después viene Tomás Moraga con 1.000 pesos y dice, un saludo a mi huachita que se mejoró el aguata. Un saludo a mi huachita. Pagó por eso. Pagó por eso. Pagó por eso. Buen hombre. Se volvió a enfermar. Después viene Yeyo Clacks con 2.500 pesos y dice, Lucas, animal de podcast. Eso. Después viene Manuela Jiménez y dice, en Pomayra existe el chancho de Greda más grande del mundo. Mira, va a juntar. Pero no es como que en otro lugar lo vayan a hacer. No. Chay, como no, en Finlandia no van a hacer otro chancho. Si lo hacemos nosotros. Tienen problemas. Si lo hacemos en Santiago. Yo creo que no es tan grande, güey. No. Después busco una imagen porque yo no lo conozco. Para cerrar el cuadro de honor, venja a poner 2.500 pesos y dice, aguante la Javi de grantesco que se puso la 10 colas de 10. Eso. Guau. ¿Qué significa eso? No, tengo idea. Es como una guay perna. Con la 10 colas de 10. Qué coqueto. Oye, anda, anda. Si no está vendiendo. ¿Con qué te pusiste la 10, Javi? ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Está ahí vendiendo un poquito de 10 lugares. Está ahí vendiendo pito. Oye, ahora que terminamos el cuadro de honor, pues entonces no me dicen que hay una sorpresa detrás de la cortina del día de hoy. Guau. Todavía no, todavía no. El chanchito de Greda, más grande. Mira, está acá. A ver qué... ¿Quién era el encargado? Yo soy el encargado. Sí, por favor. Ignacio, por favor. ¿Estamos ya? El delegado ya. Sí, estamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver qué hay. ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Saca tu cuenta! ¡Oh! 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 La Catalina lo vio venir. ¿Qué haces para el pito? No sabía que iba a hacer eso. ¡Grupo pequeño! ¡Grupo pequeño! ¡Grupo pequeño! ¡Grupo pequeño! A ver, dejo justo cuando explota, dejo cuando explota, dejo cuando explota. A ver. No pasa. Está tranquilo, está tranquilo. Ah, no, ya está. ¡Ah! Ya cierra para que el caballero descanse, ¿cierto? Oye, hay que cerrar bien ahí porque vamos a ver un loop eterno de Felo. Grande Felo. Grande Felo. ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Yo le mando un saludo porque todos los días es un buen día para ver ese clip. Es mi top 3 de... Es que es muy bueno Felo. Es muy bueno Felo y hasta cuando se enoja. Que una vez, hace poco escuché un podcast que alguien decía, los comediantes tienden a pensar que cuando están tranquilos, así cuando tú haces un show, decís me sentí bien, me sentí bien, hice buenos los chistes. Todo el rato me sentí como bacán. Y la gente tiende a pensar que, o sea, uno tiende a pensar que eso fue un buen show y te fuiste más gracioso. Y el comediante que está en el podcast decía, weón, esos son los shows menos chistosos. Tú eres más chistoso cuando estás todo cagado e incómodo. Y eso me demuestra que Felo, hasta en el peor día, probablemente de todo ese año, en que se sentía muy incómodo, hasta ahí no pierde la gracia hasta para enojarse. Y yo creo que eso pasa, Caleta, por uno. Hay gente que es muy graciosa enojada. Tú eres muy gracioso enojado. Sí, es un mi karma. La gente está diciendo que te parecía Felo, weón. Ah. Oye, Susani Desk con Felo. Susani Desk con Felo. Podríamos invitar a Felo y la próxima sesión musical. ¡FOR ESCRITORIO PEQUEÑO! Producción. Hagamos eso. Llámalo ahora, que se venga ahora. ¡Bienvenido a mi escritorio pequeño! Que se venga. Oye, weón, qué buen branding de la weá. No, también. Qué buen día, sí. Ikea. Sí. Yo les quiero la nueva línea de ¡ESCRITORIO PEQUEÑO! ¡Huejón! No, pero creo que ya lo he dicho. Lo que sí tú, Catalina, es mi karma. Yo soy muy gracioso cuando estoy enojado. Y soy bien mañoso. Entonces me pasa que enojados... El otro día me subí al auto y estaba súper enojado y estaba con la Pau. Me fui puteando toda la weá y me dijo, Juan, lo que acabas de hacer es muy gracioso. Solo estaba y le dije, necesito putear porque estoy muy tenso. Y la Pau me escuchó nomás. Y atropelló a un weón. Y yo así como, concha tu madre y esta weá y esta mierda y esta mierda. Y ese weón es muy... Y es mi karma, de verdad. A veces me pasa que cuando estoy muy enojado a la gente, se empieza a reír, bueno. Y como que siento que cuando hago show de repente, yo le digo, weón, lo pasé como el pico. Estuve tenso todo el rato. Después lo veo y estaba bueno el show, weón. Lo que pasa es que yo lo pasé mal. Pero para la gente está cagada la risa. Sí. Es fuerte esa weón, weón. Yo lo paso mal y ustedes se ríen como fuerte, weón. Sí, yo de repente estaba angustiado en show y noto, weón, como que estoy tenso. Y weón, la gente se ríe mucho. Pero yo en ese momento no lo escuché. Dije, no, salió mal. No di mis 100. Pero en verdad no, la gente está cagada la risa. Así que nada, un abrazo al más grande. Mi top 3 del Olimpo noventero, Álvaro Sala. O sea, noventero, dos mil, dos mileros. Álvaro Sala, Felo, sin duda, entre los top 3. Y el top 3, no sé cuál es, weón. Se me meten varios entre medio. Oye, quiero hacer una mención a un comentarista del podcast. Edu, esto te va a gustar. Porque se llama Tom Swire. ¿Cómo se llama? Se llama Tom Swire. Tom Swire. Y weón, cada comentario que hace es como, lo primero que empezó es decir, oye, pero el Edu no está hablando, no está hablando. ¿Qué onda, el Edu? Y después ahora está diciendo, ya, pero ¿qué pasa con el Edu? Y está desesperado por escuchar tu voz. Entonces, quiero decir, Edu, ya tienes el primer psicópata. No, es que, yo estoy leyendo, no, 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 déjame defenderle el punto, porque yo estoy leyendo todo lo que está hablando y él dice que yo soy Roberto. Eso está diciendo. Ah, háblenle a la vez, por favor, para que Tom Swire. Y le preguntó dónde se fue a cortar el pelo. Andate a tu casa y ten cuidado hoy día, weón. Sí, sí. Andate por otro camino. No, pero si Tom Swire, pero es que el weón no puede entender por qué todavía Edu no participa tanto. Y Tom Swire, está ahí, Edu. Cálmate. Está tranquilo. Está bien. Y de hecho, les traigo una dinámica para el día de hoy. Eso nos gusta, mierda. Eso nos gusta cuando traes dinámica, weón. Cuando te ponés dinámica, mierda. O te caes sin dinámica, esto es bien, weón. Pero o sea, nos gusta cuando te ponés... Él no se lo manda a decir con nadie. Pero dame la cara, weón. Dinámica. ¿Por qué no se agarran a combos rápido? Ya. Pay Per View. Ya. Algún día Pay Per View, Lucas Pinoza, eso veo. Oh, qué buena. Sí, tenemos una dinámica el día de hoy. Hicimos una ruleta con un montón de preguntas y dualidades. Pero antes de eso, nos llevamos un regalito. ¡Más sorpresas! Comentaron, Roberto está cosido, weón. Roberto está cosido. Sí, querido amigo, porque como cada programa siempre llegan cosas... Pásame alguna de las cositas. Siempre llegan regalos de nuestros amigos de Fácil. Qué fácil, que es fácil para pedir todo lo que tú quieras. En este caso, nos llegó un kit cumpleañero, queridos amigos. Así que... Porque nuestro querido amigo Lucas tuvo de cumpleaños. Ignacio Sucia está este viernes. No se olviden. ¡Bravo! Era para hacer un efecto de piñata, weón. Muchas gracias, muchas gracias. Esta es la F. La F de Fácil para la dinámica hoy día. Fácil, Fácil. ¡Paren con los globos! ¿Qué viernes estáis de cumpleaños? ¡Le tengo fobia a los globos! ¡Le tengo fobia a los globos! ¿Qué viernes estoy de cumpleaños? Este viernes estoy de cumpleaños. Ah, yo estoy el próximo. ¿En serio también? ¿El club de verano? ¿Ese siente ya los 40? Bueno, y esto que pase la torta, porque esto es dedicado para todas las personas que cumplen en verano, que muchas veces están solas, que no pueden celebrar. Así que cumple, feliz. Te deseamos a ti. ¡Cumple años! Gente que cumple en verano, que los cumpla feliz. ¡Ven, ven, ven! Ya, tú estés más cerca, así que dale. O en Mufa, no, antes no. Ese no. No, es que tú ya tienes de cumpleaños, yo creo que tú, pues ya pasó ya. Muchas gracias, Fácil. Ya, los deseos, los deseos. Y desaparece, Roberto. Una por mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero así. Sí, pero ¿por qué me diste eso, Luca? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, te aparezco en Malasia. Pero ¿por qué mi deseo hace eso? Y Roberto aparece, claro, en Malasia, arriba de un elefante. ¡Oh, qué hueá! ¡Qué hueá, Luca! ¡No, de nuevo! Oye, muchas gracias, muchas gracias. Y no se olviden de saludar el viernes a Ignacio que está de cumpleaños. Y saludamos a todos los Acuario y Pisces y todas las personas que están de cumpleaños. No, 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 no. Ah, no, esperabas dejarlo, pero en verdad no hay techora. Y, ah, oye, bueno, entonces, ¿cuál era la dinámica, Edu? Bueno, perdón, gracias a los amigos de Fácil, de nuestra querida aplicación amiga que está dando que hablar. Solo tienes que ir a tu celular, descargar la app Fácil y comenzar a pedir todo lo que tú necesitas. Mira, todo lo que nos llegó. Me salva con cualquier cosa. No es solo la comida, no es solo la bebida. No llegaron estas máscaras. O sea, si tú tenés que hacer... Qué fácil. Qué bacán. Simplemente... Fácil. Fácil. Hazlo fácil. Con chucha, con fácil. Así que, la ñata no me permite... Así que... Ahí sí, ahí sí, estamos perfectos. Ahora vamos a ver el programa así. Ahora, Edu, por favor, ¿qué nos tienes? Es el momento de jugar a la ruleta. Edu galo, ¿eh? Era tan fácil, siempre estuvo ahí. Nunca la vieron. El momento de jugar a la ruleta. ¡Eh! Ay, va con esta música ya. Por supuesto. ¿Cómo más? No. Ya, me encanta, me encanta, me encanta. Qué entrete esa, güey. Tenemos muchas, muchas, muchas opciones, así que... Buena la música. Ya, pero... ¿Quién lo trajo? La verdad. Es loco Nacho, sí. Hay comistas como dos mil coloreadas. ¡Juguemos! Qué miedo, güey. Ayuda. Por favor... ¿Cómo hacemos para tirar la...? Ya la tiramos. Ah, chucha. Sí, no, da lo mismo. ¿Qué parece? Da lo mismo. La primera es teatro o barcito. Teatro o barcito. ¿Dónde prefieren hacer un show? Ah. Basural. Un basural. Un vertuero. Peladeros. 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 Nunca te he hecho un teatro. ¿No? Pero sí, te has subido. Sí, me he subido, pero un par de veces. Pero igual, comparándose esas experiencias con los bares. Yo preferí. Bar. Me gustan los bares. Sí. El bar tiene su cosa. La gente... Me gusta cómo se mueve en el bar. Los teatros son como fáciles. Haces subida y los puedes huevear. Ay, me pegué. No, no son fáciles, pero yo creo que el bar tiene algo. A mí me gusta preparar la agua en el bar, ir al bar y después mostrar eso en el teatro. Pero me gusta primeramente el bar. El teatro lo veo como algo que uno podría hacer después ya, pero el material y todo se trabaja. A mí me gusta ir a chupar un bar e ir a ver una buena obra de Alfredo Castro al teatro. A mí me gusta ir a chupar con Alfredo Castro. Ojalá. Eso es la combinación perfecta. Sí. Ojalá. Vamos. Ya, perfecto. A ver, vamos con la siguiente. Por favor, la música. Lo bueno es que tenemos 57 opciones más la pleta. No copyright. Esto es muy penca. Ay, que tenés caleta. Es que como que consumí azúcar y me cagué, güey. Oye, pero esa parte que dice no copyright es la mejor. Sí. No, oye, pero... Reality chileno favorito. Muy bueno. ¡Eso! 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 Es un buen reality, pero no, para mí no está en el Olimpo. ¿Cuánto está en el Olimpo? ¿Cuánto está la moral, Roberto? Muy alta. ¿Cuánto? No, alta. Mil piedras duras, mi instructora, si era. Perdón. Amor ciego. Buen reality. Bueno, igual, sí. La weá buena. Estamos hablando de buenas buenas. Cualquier date, date shows, genial. Que vuelvan, Sabi, que vuelvan. Sí, pero ahora ojalá que vuelvan con sexo en... Ya. Con sexo en vivo. No, no, normal. El otro día haciendo... Estaba, no me acuerdo, como en Copiapoy, en el hotel. Había TV Cable, me puse a hacer zapping en MTV, güey. A las nueve de la noche me topé con un reality donde estaban culiando así, brigio. Y después culiaban. Y en mi cámara le decía, oye, oye, estáis girando poco. Y el buen decía, déjame piole. Y después se iban a tomar, hacían como un par de competencias más. Y después se iban a culiar de nuevo. Sí, güey. Llegaba el panqueque, hacían una impre. Una impre. Después llegaba el guionista Jerko Puchento, le enseñaba a hacer chico. Pero luego se iban a culiar. El nacazón, ese que está funcionando. No, o sea, era todo eso, güey. Y me encantó. Entonces, como un tila tequila chileno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? A ti, productor de televisión, te digo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo, productor? Nosotros estábamos viendo un reality así. ¿Cuál están viendo? Muy bueno. Love algo. Se llama Love is Blind. ¡Ay! No, no, no. Ese es el de las cabinas. Sí, el de las cabinas. Puta, qué bueno. Se propone matrimonio. La única forma en que ellos se pueden conocer, personas que se están… O sea, 20 hombres y 20 mujeres, ¿cierto? La única forma en que se pueden conocer físicamente, solo pueden hablar, es proponiéndose matrimonio. Y si ella acepta o él acepta… No, solo ella, porque cacha el agua, solo el hombre puede pedir matrimonio. Es así arcaico. No sé. Lo que es que si el hombre se le ocurre pedirle matrimonio… O sea, un fin de semana aquí y yo te… La mujer… Todo pa' cago. Conoce… Le puede ver la cara. Se ven. Sí. Y a veces pasa que los jóvenes se ven… Y no se gustan. Mira lo caro que sale Julián en esa época. Sí, la cagó. Matrimonio. La cagó. Una producción de millones para Netflix. Pero esto es de Netflix. Sí. Eso es de Netflix. Sí, es muy bueno y tiene demasiadas temporadas y en muchos países. Brasilera, ¿cierto? Esa me gusta, están todos tatuados. El de Brasil es muy bueno porque también el hombre y la mujer pueden pedir ahí. Están todos tatuados. Ah, exacto. Qué más liberal. No, ahí son más buenos. Pero ahí no culean. O sea, culean, pero no se muestra. Pero me gustaría ver algo en Chile como un poco más moderno, ¿cierto? Y no por el morbo, sino porque… Sería muy ordinario. ¿Qué estamos ocultando, Juan? El sexo de una hueá normal. Queremos a Junior Playboy. Es que va a estar Junior Playboy. Junior Playboy animándola, güey, porque ya pasó. Ya pasó. Y ahora llegan los cabros nuevos, güey, con ganas de tomar tequila y salgo bien. Manuela Jiménez dice, Love is Blind es una basura demasiado adictiva. ¡Wow! En Japón, use Brasil. ¡Wow! La de Japón me da curiosidad, güey. Es bacán. ¿Sabís que es bacán como los japoneses se involucran entre ellos como sexual y coquete? Es como muy respetuoso. ¿Sí? Sí, pero son respetuosos, pero busque pornografía japonesa, a ver si siguen siendo respetuosos. No, no, respetuosos no son, señor. Hay altos adjetivos, pero respetuosos no son. Oye, hay otro... No, es que hablando en serio, es que a mí me sorprende del catálogo fetichista japonés, es que ellos se dan tan así. Pero no se ve nada, está todo borroso. Sí, pero las cosas... Así son sus penes. Tienen una cosa que es un poco... ¡Ah, sus penes son borrosos! Son borrosos. Dicen que son chicos, pero no, son borrosos. No, son borrosos. Son mosaicos. Son arte. No, pero hablando en serio, me llama la atención que sean como en el aspecto como de la hueá, de los fetiches que sean como respetuosos, pero al mismo tiempo tan cochinos. Como que una mezcla muy... Ya, pero ¿qué hacen de cochino? Cosas raras. Cosas raras, con pulpo. O sea, como... Ya, pero... Pero no solo eso, sino como la... No sé, ustedes saben a lo que me refiero. Pues yo creo que ese argumento aplica para cualquier ser humano. ¿Qué cosa hay? Como, oye, no sé, ese de que se ven tan normales. Ah, bueno, es verdad también. Bueno, es verdad. Ignacio eso sí anda diciendo que no sé qué, pero... ¿Cachai? Pero anda viendo por nosotros. Mira. ¡Tírame otra, Edu! Vamos con la próxima. ¿La musiquita suena? ¿Tenemos musiquita? No, ya se agotó ya. Sin copyright. Esa hueá después no nos van a dejar... Sacaron las cinco lucas de permiso para ocuparla. ¡Ahí estamos! ¡Oh, qué buena es! No, eso más rápido. La música... ¡Esto es! ¡Muy! Esto es una cortita. Gato o perro. Ah, pero simplecito. Una cortita, una simple para dejarlo. Conejos. Perro. Con ella. ¿Pero si yo tenía un conejo? Sí. Se murió. Pues la pregunta es gato o perro, amigo. Gato o perro, gato o perro. No, gato o perro, conejo. Perro. ¡Perro! Oye, poniendo los puntos sobre él ahí, ¿eh? Gato o perro. A mí va a darle, ¿a qué dice? Gato o perro, conejo o conejo o conejo o conejo o conejo o conejo? Quedan 57 preguntas. ¡Ah, hay que responderlas todas! Ah, hay que responderlas todas. Ah, ya. Sí, a mí se va a la casa. A mí se va a la casa. Quiero dormir, güey. Esa simplecita. Quiero ir a la siguiente. No, quiero descansar. Vamos con una buena, vamos con una buena. Vamos con una buena. Chuchada chilena favorita. Socialdemocracia. Dictadura gobierno. Socialdemocracia o chuchada. Chuchada chilena favorita. Esa chuchada. La mía, hay una que me gusta, pero que no califican como chuchada, pero tonto weón. Tonto weón. Es tonto weón. Tonto weón es letal, güey. A veces no es chuchada para romper una persona, güey. Yo escuché hace poco al Kun Agüero tratar a Voldemort de Gil de mierda y me encantó. Me gusta ese. Me gustó harto. Gil de mierda. Pero medio cuchillo se hierra también. Pero el cuchillo se reimita. Eso. Pero desde allá, desde el otro lado de la cordillera se ve mucho más elegante. Gil de mierda. Porque dice, ¿qué sos vos, Voldemort? Dice, no, lo nombre. ¿Qué sos vos, Voldemort? Vamos a mí, Gil de mierda. Gil de mierda. A mí me gusta el Concha a tu hermana. Concha a tu hermana, bueno. Ese me gusta. Muy bueno. Muy, muy bueno. No es falta de respeto, creo yo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque... Es porque es la hermana. Porque es la hermana de la mamá. La hermana de la mamá. La hermana de la mamá. Es diferente, casi. Ah, perfecto. Vamos, Edu. Tíralo. Gil de loyo. Gil de cuna. Gil de cuna. Gil de cuna. Gil de cuna, muy bueno. Malaya culiada, ese es el clásico. Tai weón de loyo. Tai weón de loyo. Weón, ese es mi favorito. Tai weón de loyo. Regalo perfecto. Ah, ahora que te hace el cumpleaños. Regalo perfecto. Ah, regalo perfecto. Que te lo... Regalo perfecto. Una M16, cartucho alargado. Y la democracia. Y que el teatro en Puerto Monta se llene. Y que el teatro en Puerto Monta se llene. Porque voy a estar en el teatro el 25 de febrero. Un día después de mi cumpleaños. No es que diga que vayan a acelerar mi cumpleaños conmigo, pero considerando que la entrada... Pero los globos van tan rápida. Los globos van a ver. Los globos van a ver. Voy a estar con la torta. Y si no van, voy a estar solo. Yo el 23 también tengo un show en San Ginés. ¿En serio? Se está yendo bien, Roberto. Se está yendo bien. Tengo que llenar 300, puta. Ah, ya. Ya, pero... Bueno, entonces el jueves 23, Roberto Delgado, en San Ginés. Yo voy a estar el 25. Ese sería tu regalo perfecto. ¿Tú, amigo? Aprovecha. Aprovecha que... Aprovecha ahora. Aprovecha el momento. Ah, tengo show el miércoles en un lugar... Ah, ya. Se te olvidó. Tengo show el miércoles, pero ahora mismo. Vean mis redes. Sí, vean mis redes. Tengo todos los shows ahí. Es que se me olvidan las cosas, perdón. En marzo vamos a hacer un show con Sociedad, ¿vale? Ah, sí. 17 de San Ginés. 17 de marzo. San Ginés. Ah, y... No, vamos a hacer un show... Oye, están cordialmente invitados. Amigos, Catalín, están cordialmente invitados. Vamos a hacer un show que se va a llamar Dantesco. El show 30 personas. Un show íntimo. Donde vamos a... Vamos a ser experimentales. Esa es la idea. El show donde vamos... Sí, vamos a tener Bar La Cantina. En lo más cerca de un sótano. 30 personas. Oye, no seas pesado. Yo no te lleno ni 30. Soy mal hablado. Soy mal hablado, culiado. Sí. No. Bonito. Es muy lindo el bar. De hecho, ya hicimos uno ahí para probar, para conocer el bar. Y salvo unos pequeños detalles. El bar es increíble. Es bonito. Así que... Es como Nueva York. Es como Nueva York. Yo nunca he ido a Nueva York, pero... Pero es como Nueva York. Me imagino que debe ser parecido. Muy lindo el bar. Y vamos a estar haciéndolo durante todo marzo. Yo voy a estar probando material que quiero no llevar al teatro, sino que dejarlo en los bares. Y va a estar Roberto. Vamos a tener... Vamos a tener una sorpresa. Vamos a tener una sorpresa colosal. Pero la vamos a tener que decir más adelante. Pero va a estar entretenido. Y pueden ir ya reservando en ignaciosocias.com. Vamos a estar durante todo marzo con este experimento. ¿Conoces a Adam Sand? Pancho Arellano me pone el show con la Hobs. Tengo show con la Hobs. ¿Por qué hay un hueco que te lleva la agenda? Hay un compadre ahí que sabe más que tú. Tengo show hoy día, tengo show hoy el miércoles, tengo show hoy el viernes. Tengo show con la Hobs. No me acuerdo en este momento. Pero todo en tus redes. Todo en mis redes sociales. Link de mi bio. Catalín, Lin, Lin. Yeah. Catalín, Lin, Lin. Tú ves balalupa. Eso. Oye, yo hice los angines de marzo y ya se llevaron más de la mitad en un día. Así que muchas gracias a la gente. Pero yo no puedo creer que te preguntaron tu regalo favorito y terminaste promocionando tu regalo. Ah, eso es que no, no, pero partió con ese gol. Un pase de golf, un pase de golf, un pase de golf. Pero es que mi regalo, llegué al momento de mi vida que mi regalo favorito, buena parte de mi regalo favorito es ropa. Porque me he dado cuenta lo que me carga ir a comprar ropa. Odio la ropa, odio el probador, odio tener que mirar. Me encanta que me regalen ropa. ¿Prefieres que te llegue nomás la weá? Sí, weán. Sí, 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 sí. No, weán, la weá que me pone mañoso en mi vida. Ir a probar, weán, probarse ropa la encuentro una weá. Es un espajero. Es un espajerísimo, weán, es un espajerísimo. Me estima que la luz de los probadores es una mierda. Entonces tú decís, ya, pero si yo me veía bien, me pasa. Sí, weón, me pasa exactamente. Como que acá no me veo tan bien. Sí, me termino sacando puntos negros en el probador porque la luz es perfecta. Como que te ilumina tanto que tú decís como ya, bueno, en verdad. Pero sabés que no. Me pasa caleta lo que decís, weón. Yo me pruebo caleta de ropa y no me llevo nada porque me quedan todas las weas mal. Dress coat prieta. Dress coat paté. Dress coat paté. Queso crema en formato paté. Así que eso, ropa y juguete chicha. ¿Y usted, compadre? Mi regalo favorito, mira, una buena presencia. Oye, weón, en el cumpleaños que hiciste, multitudinario, ¿te llegaron regalos? ¿Qué me penes? ¿Qué me penes? Una buena presencia a las 4 de la mañana en una casa abandonada. Encima de mi cama, idealmente. Sí, una buena presencia. ¿Y se te sube al muerto? Sí, no, cualquier cosa, mira, cualquier cosa distinta, ¿cierto? Mira, a esta altura, a esta altura de mi vida, yo cualquier tipo de presente lo atesoro tanto. Pero cualquier cosa. De hecho, este regalo es fácil, ya me hizo el... Y mira, uno aprovecha de promocionar y el otro tira la mención. ¡La cabrón! De los mejores más charchas del mundo. Mira, el mejor regalo es un buen pedido de fácil porque no es algo bueno. Pero sí, es verdad, es verdad. ¿Y tú, Roberto? Cansar. Claro, weón. Yo igual soy un poco como el Luca, que cualquier regalo es bienvenido. Pero me gustan los dulces y el maquillaje. Pero ustedes dijeron algo interesante. Dulce y maquillaje. Que pueden ser, son regalos que te saquen de la regularidad. A mí me gusta que me inviten a comer. Es un muy buen regalo. Buen regalo, sí. Pero también ahí, también es un panorama. Entonces te lo tienes que regalar al que te cae bien. O los regalos sorpresas, quizás. Eso, como algo que no dé a venir. Como cuando llegas y te dicen, ¿te traes un regalo? Es una buena parálisis del sueño, dijeron en los comentarios. Que un fantasma te... Un Ford Art pone. Un abrazo. También es verdad. ¡Vamos, Edu, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, Edu! Dame una que me duela, Edu. ¡Uh, el comediante internacional favorito! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! María Banford. ¡Guau! Rosewood Baker. ¡Ah! ¡Ve! ¡No, no, no! ¡Muestralo! Oye, Rose Baker. Rose Baker es... Yo estoy en... Muy en Rosewood Baker. Yo igual, ¿hablamos por Instagram el otro día? ¡No! Sí. Fue cual pico. Porque me preguntaron la misma hueá, pero en mi historia. Yo la etiqueté. Y puse, es muy buena. ¿Y te respondió? No, lo reposteó y puso, debería aprender a hablar en español porque no sé si me están amenazando de muerte o encumplido. Y así como... Y le escribí con traductor. ¡Ja, ja! I love you. I love your work and your comedy. No está tan difícil. ¿Y qué te dijo? Yo sí. ¡Ja, ja! Thank you very much. ¿Y se rió con J o con H? Con H. Perfecto, listo. Sí, yo... Era de verdad. Corazón, sí. Era ella. Era ella. Efectivamente. ¿Y ustedes? Yo, Luis C.K. No, no lo suelto. No, no te lo superai. ¡Au! No, Luis C.K. Le vi el último especial. Le vi el... Le vi todo. Le vi el alma. Yo le pago, la wea. Ya no me importa nada. Sí, yo le pago. Sí, yo le pago. No, vi el Madison Square Garden muy bueno. Muy, muy bueno. Y nada, po. Está así de capa caída. Ya no es tan popular como antes, pero por lo menos sigue presentando. Pero cuatro Madison Square Garden igual. Me gustan los chiches. O sea, sigue llenando Madison Square Garden. Sí, pero ahora hace uno. ¿Cuántos comí? ¿Cuántos comí? Y un... Cuatro... ¡Uh! Y te voy a sacar el cálculo. Mira, mira. ¡Guau! Es que no, güeyón. Qué buena idea calcular el Madison Square Garden en comedy. ¿Cuántos comí? Son como 20 y 20. Porque el comedy... Ahora como que hay más capacidad en el comedy. ¿Cómo? 60. En el comedy hay más capacidad. Ahora acá en 160. Sí, 160. Hay más gente. ¿Y el Madison Square Garden te hace...? A todo esto, yo estoy el miércoles en el comedy y quedan... Oye, el espacio publicitario para la... 160 entre. No, es que cada pregunta yo voy a aprovechar de tirar algo. Ok. Este miércoles estoy en el comedy y deben quedar un par ahí. Así que, por favor, invitadísimos todos ahí en los perfiles. ¿Pero gratis? Yo hoy día voy a estar abriéndole a Pablo Manzana para que se rían de mis chistes. Oye, ¿y vamos a estar juntos el miércoles? Sí, pues. Sí, también. Mira, con Catalín. Si quieren ver a Catalín en vivo en sus múltiples shows, una de las opciones, el espectáculo que vamos a hacer con el yo-yo el miércoles. Oye, que es pesado. Una persona pone, hablé con ella y igual me dio like un mensaje. Like al mensaje con lo de la Raw TV. Hablé con ella, me dio like un mensaje. Oye, pero después dice Catalín TKM, igual... Ay, 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 ay. ¿Sabes que se dio cuenta que fue pesado? Sí, yo creo. Se dio cuenta y después dijo, no, puta, no quiero que me banees porque acá el director... ¡Ah! ¿Cuántos comedies son? Oye, esta es la cifra. Son 129.093. ¿Qué? ¿Y a qué? No, porque ¿cómo van a hacer 129.093 comedies? No, pues 129.093 comedies hacen un Madison Square Garden. ¿Cómo 130 comedies? 130 comedies. 130 comedies son un Madison Square Garden. ¡Ah, no es peor! Porque el Madison Square Garden hace 20.000. Ya, pero igual que modesto, como mira, no le va tan bien ahora a Luis I.K., pero... Sí, no, sí, es verdad. Hace el Madison Square Garden. Agota el Madison Square Garden. La cagó, ¿eh? Fuerte, ¿eh? ¿Cómo son las risas de esas weas? Así como... Sí, qué raro. Acá, acá en Chiquita, ¿cómo es la wea más grande que se puede hacer? Así, la más grande, si te ves bien loco. El... El... El clubípico. El clubípico. Cuando no, cuando un comediante haga el nacional. Cuando un comediante haga el nacional. Pero yo creo que si se lo propusiese, se podría, wea. ¿Edo Caroe podría ser un nacional? Eso se va a decir, sí. Sí. Yo quiero hacer un clubípico, con carreras de caballo pasando. Hay que buscar para los bebidas, para los del papá. Pero yo creo que alguien hiciera un estadio nacional. Que se llame Edo Caroe, nacional. Nacional. Wow. Es que es como un hito. Live at estadio nacional. Yo me acuerdo como los prisioneros, los nacionales. Sí. Fue como... Era el... Sí, una locura. Sí. Yo creo que el Edo podría... Bueno, sería increíble que el Edo le hiciera. Ya, pero... Y Galería 6 Lucas para hacer conciertos de los prisioneros, wea. Ajá. Era otro Chile... Era otro Chile... A mí no me dejaron ir, wea. Porque eran del diablo, wea. Redopalusa. ¿Cuántos años tenés, wea? No, era porque la Dinaria había muerto. Era porque la Dinaria había muerto. Oye, perdón que te voy a decir. No, soy tan desastroso. Hoy día te escupió, chispó, te escupió agua, wea. No, mira. No me ha llegado el agua, pero... Sí, te ríe. No le den azúcar. No le den azúcar. Esa es la wea. Lucas, no sé si tú respondiste. Son todos buenos, weón. Son todos buenos, weón. Son todos buenos. Mójate el potín. Había hace poco un especial de Jay McCaster y me gustó. Jay McCaster es muy bueno. Eso, weón. Muy bueno. Está bueno. Habla de Chile. Está bueno. Habla de los mineros. Habla de Chile es minor. Ahí, Jay McCaster. Vamos con otra ruleta. ¿Cuál sería su cita perfecta? Con una buena cosa. En el show que voy a hacer el día 17 de marzo en el... Esto sí, de verdad, es cita perfecta, ¿no? Oye, está muy buena esta idea. No puede ser un show de comedia. Necesito interrumpir. Cacha este show. Don Carter en el Club Hípico. El show se llama Club Hípico. Este se gana un cuadro de honor honorífico porque fue Joaquín Mendizábal. Club Hípico. Hoy más Club Hípico. Bueno, la huella se vende en tres segundos. Sí, la cagó. Club Hípico. Club Hípico. Club Hípico. Escucha Don Carter. Qué fácil. Qué bueno. Qué bueno. Viva la comedia, güey. Viva la comedia. Club Hípico. Oye, entonces la cita perfecta. Ya. Una cita perfecta. Yo creo que... Yo me he vuelto más fome que la chucha, güey. Pero no, pero para estas cosas. Yo creo que tú eres un restaurancito. Es que para estas cosas el otro día me di cuenta que ya no, yo... Nunca fui tan divertido como para estas salidas, pero me he vuelto... Más fome. El otro día como que me puse, como que hicimos una hueá y solo hablé como de cosas fome. Dije, ¿sabes qué? Me transformé en esta persona. El que yo criticaba a mi familia. Decía, oye, mi papá y la hueá. Y yo estaba hablando como de los impuestos y la hueá en un... Y María me dijo, oye, no hablís todo el rato esa hueá. Ignacio, es que la gente se aburre. Y después como que... Tú, señores, te paró los carros. Es que me dio un consejo. No, si nos fuese una para el carro, me dio un consejo. Te paró los carros. Me dijo, me dijo... No, no, me paró los carros. No, no, me paró los carros. Tú, señores, te paró los carros. No, no, me paró los carros. ¿No, me paró los carros. No, me paró los carros. Ah, mira. Me paró los carros. A mí no paró el carro. No, igual. A mí no paró los carros. pero hablando en serio sí fue como una es que después ¿no te ha pasado cuando le habláis a alguien y tú recordás que la guasa estuvo entretenida entonces si no hablamos del buen me preguntó el formario 29 y la guasa y después la María me dijo oye no estuvo tan divertida la conversa y retrocedí así y ahora veía la cara y el buen así y estaba como en la fuente suiza sí no le estaba comiendo la oreja le estaba comiendo la oreja y tú he visto que la circular nueva a los comediantes ya no nos permite facturar sin IVA porque la factura exenta ahora es propiedad y claro pues yo en mi mente yo dije no tu sociedad es de los come orejas más brutales que yo conozco el come oreja definitivo el come oreja definitivo cuando la gente me dice oye Juan que gana oye ¿por qué no te invitas a la sociedad? no Juan créeme a quien sea te estoy haciendo el favor tú venlo en internet te vaya a cagar de la risa con su contenido pero si llega te va a empezar a hablar de una hueá que seguramente no quería escuchar de hecho después de los shows uno pensaría que a los comediantes tu público te come la oreja a ti yo le como la oreja al público yo he visto muchos fanáticos ya no quiero más quiero irme a mi casa me miran a mi diciendo sácame a este culiado Juan una vez como yo dije ay que weá me voy a despedir de su silla mucho rato que pasa con alguien latero y yo estaba como si es que lo que pasa es que lo que pasa el problema de Geopolítico Ucrania es que es una planicia entonces para Rusia se vuelve un correo no pero hablando si me di un Juan que loco tiene el celular con la cámara abierta listo para abrirte una foto hace media hora hace media hora que lo único que quiere es como loco dame la celda ni siquiera te saludé te agarré la espalda y te empezaste a hablar de Ucrania y si ahí lo que me arrabia es que yo tengo dos estado comer la oreja así o estar callado no tengo un intermedio no tengo el intermedio de la buena conversación pero me estoy esforzando porque bueno me lo dijo por suerte mi esposa me asesoró que te paró los carros no me paró los carros no me paró los carros no tengo una realidad no me paró los carros no me paró los carros me paró los carros comentó la mariana pero le paré los carros no pero también me lo dijo un amigo y dije ya sé que ya estoy estoy dispareando estoy dispareando estoy dispareando no le paga que tu esposa y tu mejor amigo te digan la verdad estoy dispareando estoy dispareando estoy dispareando no les pasa que yo el otro día pensaba yo antes decía oye siempre yo criticaba un poco o me costaba entender porque mi mamá yo decía oye mi mamá veía sus fotos tenía el mazo grupo de amigos así carreteando y todo después ya era una persona más que tenía una o dos amigas las veía poco o tenía otro tipo de vida social más tranquila yo decía esa hueá nunca me va a pasar y ahora que van avanzando ahora yo digo puta hueá si no me esfuerzo yo creo que como que no voy a tener esa cantidad de amigos es difícil mantenerlo y todos los que estamos acá y los que están viendo somos tus amigos sí esto es una intervención ¿cuántas personas hay mirando? ¿cuántas personas hay mirando? tenemos 1539 personas actualmente 1539 personas son tus amigos bueno entonces aprovechando la sociedad es limitada la sociedad es limitada ahora son mucho más interesantes porque bueno vamos con espérate ¿cuál era la pregunta? cita perfecta cita perfecta una buena comida y el documental de la guerra de Vietnam que tiene como 12 partes subir el cerro subir el cerro salir con un hongo en Hawaia esa es la mía con la uña con el hongo a mí me dan asco los pies yo creo que la mía es fumarme un pitticle en Pompeii y caminar un pitticle en Pompeii haceré muchas cosas pero jamás oh oye no 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 baneado un nuevo baneado el día de hoy parece no pido perdón ¿qué decías? yo pido que la yo casi nunca leo comentario en vivo no sé el que sea en la sección del cuadro ni puta intenté weón intenté y mira la mierda ¿qué decías Ayunón Canceler? que no era amiga de eso ¡viene a mi casa! ¡a mi brother! bloqueala ya Edu tírate más oye tenemos una voy a tomar una libertad del guión para cerrar la sección que en realidad es una ¿cerrarla? ¡ya! para hablar del poder blanco compadre nos quedan un par de cositas más después de la ruleta así que para que todos hay más cosas sí oye ¿qué ha pasado el tiempo? la libertad del guión que me quería tomar era preguntarle cuál es su viral chileno favorito el mío es el tarro no perdón el Pepe Tapia ¡ah! ¡Pepe Tapia! Pepe Tapia bueno Pepe Tapia Edu tú sí sabes tú sí tú sí sabes tú sí tú sí sabes tú sí sabes me gusta el ¡oh chucha! ¡oh mierda! ¿cómo agarras tanto vuelo? es muy bueno es bueno también desafiando las leyes de la velocidad el tiempo y todo y a mí me gusta ese que es un poco cuico el niño que no es es como ¡oh chucha! ¡oh mierda! ¡oh mierda! ¿cómo agarras tanto vuelo? sí es bueno una chiquilla que se agarró a ese hueón ¡ah! me dijo yo la hueona buena y se presentó así y me dijo mira ¿caché el viral del cómo agarras tanto vuelo? ya yo me agarré a ese hueón ahora es mujer y soy yo la gente ¡oh chucha! ¡oh mierda! ¿cómo agarré tanto vuelo? ¡ah! 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 el que vende el palo y el que te lo ven te gusta porque eso no está lucrando desde chico no oye el niño no tiene ninguna moral es que eso es lo que se dice oye los niños son tiernos ese niño es un estafador está vendiendo basura está vendiendo basura después tú le parás y los carros y decís bueno era era si tú no querías pero pero yo sí tengo un favorito así perdón histórico el niño del palo simpatizo mucho pero mi viral favorito histórico es el niño poeta el niño poeta por lejos me gusta el otro que dice me gusta el arte el niño el señora yo creo que el niño poeta quizás algunos lo identifican quizás no a la chica que no no empatizaba conmigo pero sí a mucha otra gente que muchos somos personas que el niño poeta es muy bueno que yo siento que yo era igual al niño poeta solo que no me grabaron claro como que siempre he pensado esa verdad hay mucha gente que era así yo hablaba yo me juntaba con adultos entonces hablaba como un niño tan normal tenía palabras de adultos y opinaba cosas bien parecidas al niño poeta a esa edad y ahora sobre todo y ahora mira algunas no se han ido ah no no es que uno se vaya pero yo a veces pienso que muchos somos niños poetas no descubiertos porque si me ponían una cámara yo hubiera dicho cosas yo me hubiera dicho yo me recuerdo yo me recuerdo yo tengo un recuerdo muy patente en cuarto básico diciéndole a un amigo en el gobierno general del Pinochet no hubo delincuencia me acuerdo perfecto en cuarto básico en cuarto básico pero no había ningún ningún casa noticia no había ningún casa noticia no te cagaron la vida era un niño cuarto básico pero yo recuerdo diciendo eso y un amigo y un amigo escuchando eso hasta el día me lo sacan cara y bueno la vida es así yo no sé si es chileno el que me gusta y no sé si es un viral es un video no es un video no es ese que hay un loco caminando y cae un gato del cielo ah muy bien no viral viral ese y ese tiene claro es un gato cae del cielo no queda un loco y llega un perro y llega un perro con botas a como a echarle la choría al perro ¿lo has visto? no es una hueá puta y viene como con Linkin Park de fondo es como un corto sí es como que tiene una hueá media cinematográfica que me gusta mucho pero el viejo murió un gato le cae en la nuca pero el perro que llega es una hueá chistosa el perro viene con botas con botas si lo pudieran es que es un colazo es que tiene un nombre yo creo que los comentarios en cualquier momento llegan porque tiene un nombre muy particular después se convierte en una mariposa y sale volando pero bueno era como para allá iba es como el de la foca el perro culiado detonado perro culiado detonado no me acuerdo alguien también me recordó en el chat que yo creo que este es mi favorito el de sin ketchup el dos huevos el niño que pide desayunos de su pieza sin ketchup era como grande no lo conozco era como que lo conozco y es a porno señor es un loco sin ketchup dos huevos sin ketchup es un loco que está en su pieza gritando por el bueno dos huevos sin ketchup es un loco que está grabando desde su ventana y escucha a un hueón que le está pidiendo desayuno a su mamá y le grita pero es ridículo lo fuerte que grita pero es como eso como carman así como mamá mamá así no se trata la mamá lo trataba él era tres veces peor el huevo sacó una galleta y dijo vos soy un pendejo estúpido sacando galletas de los amigos agüernado y fue como no sabemos del otro lado quizás como la mamá lo trata oye ahora quiero especificar que el nombre es gato cae del cielo noquea a hombre y pelea con perro con zapatos esa banda esa banda indie es mi cita perfecta eso o sea me está jugando cáchese cáchese el nombre de banda indie por favor encontré el gato que se estaba oí decirlo gato cae del cielo noquea a hombre y pelea con perro con zapatos mira pon el perro general y somos nosotros cuatro así yo soy el perro ah pueden hacer la portada por favor sí pero pongámonos como más como banda indie como banda indie ya espérate mirando a cámara mirando a cámara ¿cuál? la alma espérate espérate que se me ve esto y para que hagan el meme por favor hagan el meme y ahora falta la canción ¿y se acuerdan ese del del pelotazo nos funaron cago en la banda no fue el mejor ahora chiquillo no fue el mejor el pelotazo en la cara la banda más funada más rápido funada ya pero que era entonces ah y el otro era perro picado a chorro le da cara a focas culias que se estaban pasando la película en el con el compás es muy bueno me gustan los nombres largos nos convertimos nos convertimos en video loco pero sin mostrar los videos pasó esa wea uy la cagó como bueno el cumpleaños la cagó eso es nos vemos en video loco pero sin mostrar nada ya uno más uno vamos uno más de la ruleta vos lo que querés lo que querés tú la ruleta este este va a cerrar este va a cerrar eso si pudieras revivir a algún famoso ¿quién sería? wow Felipe Camiroaga obvio que sí obvio que uno y después de él si Felipe Camiroaga ya Pinochet ya ya eh Sarita Vázquez buen para que se vuelva a morir famoso si Sarita Vázquez Gonzalo Cáser está vivo si porque si es que no también lo revivo a él si si está vivo Sarita Vázquez dijiste Sarita Vázquez pero está viva no Rodrigo Vázquez no Rodrigo Vázquez ¿qué tal verdad es eso que Rodrigo Vázquez es hijo de Sarita Vázquez? el el y claro y tiene problemas con el papá entonces se puso el pello de la mamá eso es el mejor wikileak de Chile la le cuida a los perros los yorkshire tiene caleta en su casa todavía por eso el yoyo siempre anda con perros y triste muy triste siempre ya Edu ¿qué nos tenías planeado para para ahora? bueno para cerrar les tengo el dato ah sí porque todos los capítulos Edu nos trae un dato que lo invocamos cantando con el ritmo de amateur ah dato uno dato dos tres y dato Edu 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 ese dato Edu pam 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 dame Edu dámelo a pedido del público el dato hizo escapar de los animales y se va a tratar de una extraña manera de tratar los cálculos renales a ver y es que uno lo un tipo específico de montaña rusa es un efecto o sea es un método muy efectivo de tratar los cálculos renales específicamente la montaña gran trueno de Disney World en Orlando igual está lejos es una publicidad en qué va a mutar esto va el estudio sobre la montaña rusa de los cálculos renales fue publicado en el 2016 en una revista llamada Science y es del profesor llamado David Wartinger de la Universidad de Michigan uno de esos pacientes le relató que se le había eliminado una piedra renal después de montar esta montaña rusa y para averiguar si es que efectivamente esto pasaba cada vez que uno se subía a la montaña rusa el científico hizo un modelo 3D y averiguó en cuál de los carritos se tenía que subir para que esto te ayudara a tratar la condición y se dio cuenta que efectivamente lo ayudaba y lo presentó y se ganó un premio nobel con el hallazgo médico ¿un premio nobel? sí ¿hay algún juego en Disney que te haga más chistoso? ya pero pero porque te mea y se meó se meó meó la piedra pero cómo se ganó un premio nobel yo creo que te comiste siendo fake news ¿cómo se ganó pvc amigo? pvc.com pvc.com compadre pero cómo te dan ahí una wea así te quiero felicitar porque Ladera Sur Ladera Sur por ejemplo la semana pasada creo que fue el dato que sacaste ¿cuál era? el de ¿de la Antártida? el de no el anterior el anterior era el de los wombats no no mentira el de los animales calientes ah el de las jírafas que se me dan y el que el loro se comía el vómito no 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 sé qué viral es ese señor ¿cómo es las jírafas que se me dan y el loro que se come el vómito? ese es mi viral es el mismo programa no te estoy hablando de ese donde se ganó un nobel alternativo se ganó un nobel alternativo se ganó un nobel alternativo no se llama nobel la wea se ganó los disparates de los anti nobel pero te das cuenta que esto podría ir en el título y en la miniatura y que el médico se ganaba el nobel y ahora tenemos el anti nobel pero es un anti nobel y que es un anti nobel no porque una cosa es informar es la nueva wea yo creo que es un anti nobel un nobel es un nobel bueno te lo ganaste ¿en serio? los anti nobel son como la gente que dedica fondos científicos a wea estúpida como quizás no tan importante ah era todo lo contrario merecer la verdad de esta manera no 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 está bueno pero es ciencia es ciencia aplicada pero claro pero es el anti nobel quiero un anti nobel quiero un anti nobel oye sigan la medicina moderna era ese donde había un animal que recorría caleta para poder curar ah sí sí es que ese no sé no sé de qué portal lo sacaste no sé si que lo sacaste o tu fuiste el buen ah escuta el mago revelando viste que cnn no tú me preguntaste yo respondo nomás no después muchos portales lo sacaron yo dije va el señor pero el tema el tema fue que yo lo encontré y después como el día después del podcast salió en todas partes ahí estamos ahí estamos haciendo noticias oye pero yo les tengo una noticia en lo anti nobel porque esto es lo de la montaña rusa es una categoría pero lo anti nobel tiene muchas categorías indignado no 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 pero lo hicieron quieren saber que están buenas quieren saber categoría barco pirata no pero se equivocó para wearlo es que no es que claro es que para no poner en la misma línea claro Albert Einstein y este weón que es de la montaña rusa para que no se confunda la gente en la casa no pero hablando en serio amigo lo que pasa es que tiene harta categoría y hay varias bien graciosas por ejemplo el premio nobel antinobel digo de medicina se lo ganó el monitoreo con sello de la tumescencia nocturna del pene es decir que gente para saber si tenía erecciones nocturnas se ponía una estampilla que tenía una pequeña estaba por bluetooth y le avisaba a un dispositivo si tuviste erecciones nocturnas y eso por ejemplo el premio de química se lo ganó la efectividad de la salida humana como producto de limpieza es decir que tan de verdad si tú haces así y esos son los tipos de cosas digo para la radio bueno ya sabemos de donde va a sacar la información social a las próximas personas que lo vayan a ver a sus si le piden fotos si le piden fotos social ya saben más o menos de qué va a hablar mira se lo ganó una dieta humana caníbal chucha mira 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 oye ser caníbal es ser vegetariano ¿por qué? no no es comer gente y no está bien pero cuando un vegetariano claro cuando un vegetariano te dice cuando un vegetariano se define a ser mismo dice yo no soy vegetariano no como animales pero el ser humano pero es comer carne es carne claro y vegetariano yo mismo quería decirlo no está y con un olor raro también y habiendo practicante acá ya no está cuadro de honor tenemos cuadro de honor cuadro de honor los mejores comentarios que la gente de honor el premio nobel de arte la famosa marioneta transparente lo estamos leyendo pero es ecológico igual Gonzalo dice es real el ser humano es animal weón wow oye weón aseguro somos animales por algo le ganamos a todos el malo dice animal social que wea la pregunta y eso nos están comentando son las ocho y media ya estamos a puertas de terminar este capitulazo junto a Catalín Lin Lin y Roberto Delgado señoras y señores lo pueden seguir en sus arrobas arroba Catalín Lin Lin y arroba Roberto Delgado los siguen son ambos comediantes espectaculares estamos en Europa estar en Europa no estamos en Europa con su mierda no estamos en Europa en Europa del Este animal socias animal socias oye fue polémico lo de los animales pero el ser humano yo no sé yo no sé le voy a comer orejas a la gente que me vaya a ver al show respecto a eso acá dice socias estamos igual somos todos amigos de sociedad que no se nos olvide somos todos amigos de sociedad creí que estaba baneado no señor no está baneado si usted sabe que para que se vaya baneado tiene que cagarla tiene que no fue mentira que la caga no pero es que se vaya la persona cuenta Roberto oye Elimination Chamber me preguntan si Elimination Chamber si si le gusta la lucha libre vean que guay ese pelo Roberto que lindos todos gracias por hoy no muchas gracias a ustedes que le pasó dejen de comer orejas caníbal quien está en piña hoy hoy día está el gran colega Diego Urrutia le damos lo mejor adiós vamos la concha vamos concha tu madre da la cara da la cara loco dale gran episodio muchas gracias socias es mi changle no sé qué significa eso pero vamos apoyamos le salen buenas que vuelva mi coágulo dice Lucas edu es chupete suazo Lucas métemelo Robert Slim vamos con el cuadro no compañero porque esto ya es skinny un capitulazo skinny Berto socias viña el cuadro no vamos de ya vamos ahora sí señor no dale todos los comentarios Lucas los lee como chancho como Lalo Ideas como Lalo Ideas como Marrano Diego Urrutia vamos Diego Urrutia Diego Urrutia se fue muy bien Diego Urrutia el es tector y comediante el es Diego Urrutia sube los virales más de moda él es Diego Urrutia pero también hace estándar comedi estándar comedi no le crean a los medios porque él va a triunfar 30 minutos de esto ahora él es Diego Urrutia y comediante oye tú quieres ver a mi hijo ya tengo que ver a mi hijo ya pero dilo como los chanchos como un marrano dilo como un marrano tengo que ir a ver a mi hijo tengo que ir a comer a mi hijo no veo a mi hijo hace un mes mi hijo me confunde con el marido de mi ex señora no querido Edu vamos con el cuadro de honor señores eso el cuadro de honor lo inaugura Claudia Rocío con 5 mil pesos dice los he escuchado cuando iba a mi práctica del último semestre y habían días que iba súper deprimida pero ustedes me animaban siempre gracias por apañarme en esos días aguante la javilla de Ventesco que no es mentira eso se me cortó de antes gracias Claudia después viene Santi Culiado con 2 mil 500 pesos y dice mandé plata para poner el mensaje con ch... saludos a los cabros y al Bruno que comentamos esta weá siempre grande Bruno un abrazo Bruno saluditos Javier Aravena con 2 mil 500 pesos dice tengo presentación ahora de mi proyecto de título deseenme suerte para que me compren la idea los TKM ánimo ojalá te forriconesa vamos Jorge Camilo González pone Luquita dice saludos socias te espero para el shows de Puerto Montt bien 25 de febrero ahí vamos a estar bien cagados de la risa así se rió el buen de los chanchos gracias a la ciencia moderna los fusionaron los fusionaron en uno que buena talla oye Juan para porque los chanchos en un día no hacen una intro deberían ser espectacular los ponemos los ponemos en el croma si ya vuelvo a mi Jorge Camilo González con Lucas ya lo leí DJ Felipe 3xd con 2500 pesos dice buenas Lucas y Sucias que mejor lunes que de vacaciones y viendo el programa los TKM después viene Isaías González con 5000 pesos y dice el viral de la mina que se tira curada del árbol es una delicia yo estudié con ella la que dice como no me va a morir por nadie muy bueno eso es convicción no voy a enamorar jamás estudiamos un 2x1 después viene Vero con 5 euros y dice el jefazo me daño de verdad jaja dígale que era broma Sucias amigo del alma aquí van 5 euritos cagaste pa siempre no es necesario donar pa que los depanemos pero muchas gracias si es necesario necesario para la hora que se entiende Macarno cuando a mí que estos pesos dice yo soy igual que tus ocias como oreja o callao también jugada tibia weón eso pasa sí como oreja o callao eso es el momento como oreja o callao después yo tengo los mood jajajajajajaja ¿y tú cuál es tu mood? ¿cuál es tu mood? ¿cuál es tu mood? ¿cuál es tu mood? comenta acá ¿cuál es tu mood? cuéntanos ¿cuál es tu mood? Lalo y Bebas ¿cuál es tu mood? Mi mod es fácil ¿Cuál es tu mood? ¿Cuál es tu mood? El día de hoy vamos a ver los moods Están yendo muy lejos Vamos a analizar lo mejor en mood Están hechos en piedra, pero es como guagua ¡Ese va a botar ti! No, no Llegate hasta aquí Dijiendo una de ellas ¡Papá! ¡Oh, bendita y fiesta! Mi hijo, güey Tengo tantas cosas Que agradecer Pero me he Paralizo sintiendo que Ya, ya, señor Para cerrar el cuadro de honor Tenemos a Patricio Mardones Con 2.500 pesos, dice Le regalé a mi papá dos entradas por su cumple para tu show en Valpo Y me contaron que lo agarraste Para el hueveo Saludos mamá Que escucha el podcast Sí, pero fue con cariño Fue con cariño Fue una buena interacción Pero sí, le mando un abrazo A mucha gente adulta yendo a los shows Lo agradezco ¿Salió Ril? Salió Ril Salió Ril ¿Salió Ril? ¡Uy, nos tiraron los logos! Gracias Catalín Muchas gracias Pueden seguir en Instagram Muchas gracias por invitarme Muchas gracias A mí me pueden seguir Aroba Roberto Delgado Como sin ninguna de Roberto Delgado Vayan al 23 No me dejen solo Como estoy siempre solo Chao, 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 chao Adiós Dijendo una Me vuelvo mano Seguimos arriba Seguimos arriba Seguimos de antes EEEEEEE EEEE EEEE MACHERI DE GOTTAR ECHE OOOOH OOOOH Gracias por ver el video.